Este mensaje se titula, ¿Por qué clamas? Di. Fue predicado por el santo profeta de Dios, William Marion Branham, el día 14 de julio de 1963, en el tabernáculo Branham. El profeta dice así. El Señor les bendiga. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros. ¿Habrá alguna petición en especial? Si así lo desean, dénlo a conocer levantando sus manos hacia Dios y de esa manera decir, Señor, Tú conoces mi necesidad. Padre Celestial, en verdad somos un pueblo privilegiado en esta mañana al estar congregados en la casa de Dios. Al saber que hay tantos que desearían estar en la casa de Dios en esta mañana y que están en los hospitales y en camas, enfermos. Y Tú nos has dado el privilegio de estar aquí este día. Y Señor, no hemos venido para ser vistos el uno del otro, aunque sí amamos el compañerismo el uno con el otro. Pero eso lo podríamos hacer en nuestros hogares. Pero hemos venido aquí para tener compañerismo con Aquel que nos ha reunido como hijos y hermanos amados. Te agradecemos ahora. Y la única forma que conocemos de tener compañerismo correctamente contigo es alrededor de Tu Palabra. Tu Palabra es la verdad. Nos congregamos aquí para obtener fuerza espiritual. La necesitamos, Señor. Debemos tener fuerza para aguantar las cruces que cargamos. Y rogamos que envíes el gran Espíritu Santo hoy mismo y que nos fortalezca a todos. Concede las peticiones de Tu Pueblo mientras se han congregado y han levantado sus manos hacia Ti, indicando que tienen necesidad de tales cosas. Señor, responde a cada uno. Te agradecemos por haber liberado la vida de nuestra hermana Ungren anoche en aquel accidente en la carretera mientras venían hacia acá. Tú fuiste bondadoso con ellos, Señor, y te agradecemos por eso. Y ahora rogamos, Padre Celestial, que Tú continúes con nosotros y nos ayudes a cada uno de nosotros mientras seguimos en la jornada. Díganos Tu poder protector y la fe de saber que Tu presencia nunca falla estará con nosotros. Concédenos Tu poder protector y la fe de saber que estará con nosotros Tu presencia que nunca falla. En aquella hora cuando no podamos ayudarnos a nosotros mismos, sabemos que los ángeles de Dios están acampados alrededor de aquellos que le temen a Él. Y nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen contra piedras. rogamos ahora que nos des de Tus bendiciones para la Palabra. Y habla a través de nosotros y en nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy agradecido que esté brillando el sol de afuera, el sol natural. Estaba muy feo hoy en la mañana y yo pienso que en esta parte del país en particular tenemos demasiado clima tenebroso y feo y es muy bueno al ver el sol salir así, brillando. En la reunión familiar de hoy me encuentro con mis hermanos y están allá en la casa de mi hermana y algunos de los parientes alrededor de la ciudad y otras partes. Hay muchos llamados Branham. Si todos se reunieran de Kentucky me supongo que tendríamos que alquilar la ciudad. Hay tantos de ellos. Pero esto es solamente un regreso al hogar. Antes todos nos reuníamos en la casa de mamá y ella era el poste de amarre que nos mantenía juntos. Pero Dios se llevó ese poste de amarre al cielo y ojalá que todos nos podamos reunir allá algún día. Y ahora yo hablé el otro día y dije ¿saben? Creo que cortaré mis mensajes dominicales a unos 20 minutos o 30 y luego orar por los enfermos. Y pensé de eso esta mañana y pensé la noche cuando mi hermana Downing me llamó y dijo y yo pensé todo está bien. Y mientras Billy todavía estaba en la ventana ahí no sé qué hora era quizás alguna hora de la madrugada y yo había estado dormido por algún tiempo. Me asomé hacia la casa del hermano Wood las luces estaban apagadas y me orar y me y me hinqué a orar y cuando lo hice algo me dijo todo está bien Entonces le dije a Billy, dile, todo estará bien. Así pensaba yo, estoy tan contento de verlas aquí hoy, sentadas en la casa del Señor aquí. Después de lo que les ocurrió en el camino, gente que le ama a uno a tal grado, que viajan cientos de millas para escuchar el Evangelio. Luego pensé, un mensaje de 20 minutos, y tan lento como soy yo, eso no funcionará. Entonces pensé que simplemente así de largo. Entonces al oír al hermano Ungren, su hijo, entonar en esta mañana el himno, cuán grande es Dios. Él significa más para él en esta mañana que lo que significaba ayer por la tarde, por cuanto el gran Dios del cielo libró a su amada y preciosa madre y a su hermana. Ahora, hoy estamos esperando un gran tiempo en el Señor, y yo tenía dos o tres textos distintos que estaba estudiando, y no podía decidir sobre cuál hablaría en esta mañana. Uno de ellos era, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ahora sí, él tiene cuidado, ¿por qué no vosotros? Y luego otro, Billy Paul, o no Billy Paul, mi otro hijo, Joseph, me trajo este texto un tiempo hace mucho tiempo. Él estaba sentado en el cuarto un cierto día, y mirando hacia la fotografía, él dijo, Billy, o más bien José, ama mucho los barcos, como son los niños, barcos y caballos, ustedes saben. Y me dijo, papá, ¿tiene Jesús un barco? Y yo dije, yo no sé. Entonces, cuando él se fue del cuarto, me puse a pensar, ¿tiene él un barco? Y de ahí tomé un texto, y lo apunté aquí en mi libreta, ¿tiene Jesús un barco? Y me puse a pensar, cuando él estuvo aquí en la Tierra, él tuvo que pedir prestado un vientre para poder nacer. Una tumba para poder ser sepultado. Un barco de donde poder predicar. Pero él es el piloto del barco de Sion. Seguro que él tiene. Pero esos textos que tenía en mente, pienso que los puedo predicar después, antes de que regresemos. Ustedes saben, me gusta predicar aquí en el tabernáculo, porque es nuestra propia iglesia. Aquí tenemos libertad de decir lo que el Espíritu Santo diga. En otros lugares, aun cuando el hombre quiere darle a uno la bienvenida, uno se siente un poco restringido por causa de que uno está en la iglesia de otra persona, y uno quiere ser suficiente caballero para respetar sus pensamientos y su doctrina. Tuvimos un tiempo maravilloso esta semana, allá en la casa del hermano Burcham. Y pasé por la fábrica donde fabrican el queso. Veo que él y su esposa y su hijo y ellos están presentes en esta mañana. Y yo siempre pensaba que una fábrica de queso sería semejante a otros lugares donde he estado, o todo regado y sucio. Pero puedo decir una cosa, pueden estar seguros de una cosa, ese lugar no es sucio. Ese es el lugar más limpio en donde yo he entrado, y especialmente en una fábrica. Y yo no me daba cuenta, pensaba que quizá sacaban unas 100 libras de queso al día. Y hacen 6 toneladas de queso cada día, y hacen 6 toneladas de queso cada día. Y con 3 fábricas andando, yo pensé, oh hermano, ¿quiénes se comen tanto queso? Pero el Señor ha bendecido a este hombre. Tuve el privilegio de estar en su casa. Un hogar muy hermoso, una esposa muy fina y consagrada. Y no hay ninguna razón porque ellos no deben vivir cada día para Cristo, así como lo están haciendo. Conocí a sus hijos, y son hijos muy finos. Estamos tan agradecidos por este compañerismo que tenemos el uno con el otro. Descubrí que el pastor que tenían antes era un hombre que yo conozco, el hermano Gurley. Un hombre muy fino de la fe pentecostal unida, al cual conocí hace años, allá en Jonesboro, Arkansas. Y no sabía que ellos, que ese era su pastor. Ahora, recuerden el culto de esta noche. Y entonces, Dios mediante, el domingo próximo esperamos hablar nuevamente. Y luego pienso que es el domingo que sigue, que tengo que ir a Chicago. Luego estaré fuera por algún tiempo. Tengo que llevar a la familia nuevamente a casa, allá, o allá a Arizona, para que los hijos se puedan matricular en la escuela nuevamente. Y entonces ya no estaremos estorbando al pastor, quitándole los servicios. Así que estamos muy agradecidos al hermano Neville por su hospitalidad. Ustedes saben de haberme invitado. Y él es tan, no, yo amo al hermano. Un hombre así, donde no hay nada de astucia, nada de egoísmo. Es puro cristianismo genuino. Yo amo eso. Ahora vamos a leer algo de la escritura, y luego hablar un poco. Y yo no sé a qué hora habremos de salir en estos mensajes largos. Pero pienso, yo estaba hablando el otro día acerca de hablar tanto tiempo, y alguien dijo, bueno, si usted, si usted hablara apenas unos momentos. Y de todas maneras, usted habla como en misterios. Dijo, nosotros, nosotros nunca lo podríamos entender. Dijo, siga hablando. Más adelante todo encaja, dijo él. Así que quizás así es como el Señor desea que lo hagamos. Inclinémonos nuevamente. Señor, tu palabra está abierta aquí sobre el púlpito, y sabiendo que algún día la cerraremos por última vez. Entonces la palabra será hecha carne. Y también estamos agradecidos por este tiempo en esta mañana, y ábrenos por medio de tu Espíritu Santo el contenido de esta palabra que habremos de leer. Que el Espíritu Santo nos enseñe hoy las cosas que debemos saber. Y que luego nosotros a cambio pongamos atención a cada palabra. Y que las pesemos profundamente. Y luego que aquellos que estén escuchando por medio de la cinta, que pongan atención. Y que podamos captar lo que el Espíritu Santo nos está tratando de revelar. Porque nos damos cuenta, si tú nos unges, la unción no es en vano. Es para un propósito. Que puede trabajar para el bien, para el Señor. Y que nuestros corazones y nuestro entendimiento estén abiertos, Señor. Que tengamos libertad para hablar, y libertad para escuchar. Y acceso a la fe para creer lo que hemos escuchado, a medida proviene de la palabra de Dios. Que nos pueda ser atribuido como vida eterna, en aquel gran día que está por vencer. Bendícenos hoy, condénanos cuando estemos errados. Bendícenos hoy, condénanos cuando estemos errados. Muéstranos nuestras fallas, y bendícenos en la vía correcta. Para que podamos conocer cuál camino tomar, y cómo debemos actuar en este mundo presente. Para que así, en nuestro vivir, podamos traer honor a Jesucristo, quien murió para concedernos vida, en el gran porvenir. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo deseo leer de dos porciones de las Escrituras en esta mañana. Y una de ellas, se encuentra en el libro de Éxodo. Y una porción se encuentra en el libro de Éxodo. Francamente, ambas porciones se encuentran allí, en el libro de Éxodo. Una está en el capítulo 13, los versículos 21 y 22. Y la otra está en el capítulo 14, los versículos 10, 11 y 12. Ahora leeré de Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos, de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles. A fin de que andudiesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora en Éxodo 14, y el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí, que los egipcios venían tras ellos. Y ellos estaban tan miedo, y los hijos de Israel lloraron al Señor. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y entonces dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Voy a leer unos versículos más. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ahora escuchen bien aquí. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firmes y ved la salvación. Que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor luchará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pero levanta tu mano y levanta tu mano sobre el mar y dividla. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón. Y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube de tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces, los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces, los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. La palabra de Dios es tan grande, tan buena, no hay manera de dejar de leerla. Llega a ser vida mientras la leemos. Yo pienso que en este texto de esta mañana, aunque se está grabando, yo quiero decir esto aquí al principio. Se halla, me hallo a mí mismo. Y la razón de que yo, ayer, mientras estudiaba, llegué a este tema y luego pensé, Dios mediante, voy a hablar sobre eso, porque me habla también a mí. Y espero que nos hable a todos nosotros para que podamos ver y nos haga levantar la vista y que estudiemos un poco y comparemos el día que era entonces con el día de hoy. Deseo tomar cuatro palabras como texto. Esas son, ¿por qué clamas? Dios le dijo a Moisés, aquí en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y por qué clamas, di. Ahora, tenemos aquí un gran tema y yo trataré de apurarme lo más que pueda, como me dirija el Espíritu Santo. Ahora, quiero pensar en este texto de Moisés llorando a Dios en el tiempo de preocupación, y Dios rebukando a Moisés. Y deseo pensar de este texto de Moisés clamando a Dios en tiempo de problemas y Dios reprendiendo a Moisés. Ahí mismo, cuando estaban en medio de los problemas. Y parece que es lo más natural que una persona clame. Y luego, ¿qué reprensión es que Dios le reprenda a uno por haberlo hecho, por haber clamado a él? Parece que es una cosa muy dura. Muchas veces, cuando observamos las Escrituras, a nuestra manera, parece muy dura. Pero si las estudiamos por un tiempo, hallamos que el Dios que es omnisciente sabe lo que está haciendo. Y Él sabe cómo hacer estas cosas y cómo lidiar con el hombre. Él conoce lo que hay en el hombre. Él lo conoce. Nosotros no sabemos. Nosotros solo conocemos el lado intelectual. Él verdaderamente conoce lo que hay en el hombre. Moisés nació en este mundo como un muchacho dotado. Él nació para ser profeta, un libertador. Él nació con el equipo ya en Él. Así como todo hombre que viene al mundo nace con este equipo. Como yo creo firmemente en el reconocimiento de Dios, la predestinación. No queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero siendo Dios, Él tenía que conocer y conoce el fin desde el principio. ¿Ven? Si no es así, entonces Él no es infinito. Y si no es infinito, entonces no es Dios. Entonces ciertamente Él no quería que nadie pereciera, pero conociendo Él, Él quién perecería y quién no perecería. Esa es la razón, el mero propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Fue para salvar a aquellos que Dios había visto por su previo conocimiento que deseaban ser salvos. ¿Ven? Porque el mundo entero estaba condenado. Y yo no veo cómo lo podríamos enseñar de otra forma aparte del reconocimiento de Dios. Y la Biblia claramente dice que Él conoce el fin desde el principio y lo puede declarar. Por lo tanto, cuando una persona se esfuerza por ser algo que no es, solamente está personificando y tarde o temprano lo alcanzará. Sus pecados lo alcanzarán. No se pueden cubrir. Solo hay una cosa que cubre el pecado. Esa es la sangre de Jesucristo. Y esta no puede ser aplicada si Dios no lo ha llamado a usted desde la fundación del mundo. Para eso fue derramada esa sangre. No para pisotearla y burlarse de ella y mofarse de ella y hablar mal de ella y demás. Fue con un propósito definido. Correcto. No para jugar ni para ser personificada al decir que los pecados están cubiertos cuando no lo están. Y ningún hombre puede lograr que sean cubiertos sus pecados si su nombre no fue colocado en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Jesús mismo dijo ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere y todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá a mí. Correcto. Así que no pueden hacer que las palabras mientan. Están ahí para verdad y para corrección. Y Moisés nació con un don de fe. Moisés tenía una gran fe. Más adelante la vemos manifestarse en él. Y él nació en una gran familia. Sabemos que su padre y su madre venían de la familia de Levi. La historia de aquí previamente a esto en el libro de Exodus tan hermosamente da la vida de este gran personaje. Lo cual a quien este relató antes de esto en el libro de Éxodo tan hermosamente muestra la vida de este gran personaje. Y él era uno de los personajes más grandes de la Biblia porque él fue estrictamente un tipo del Señor Jesús. Él tuvo un nacimiento muy raro así como el Señor Jesús. Él nació en tiempo de persecución como el Señor Jesús. Él nació para ser un libertador como el Señor Jesús. Él fue escondido por sus padres apartándolo del enemigo como el Señor Jesús. Y él llegó a su tiempo de servicio como el Señor Jesús. Él fue un líder como el Señor Jesús. Él fue un profeta como el Señor Jesús. Y él fue un dador de leyes como el Señor Jesús. Y hallamos que él murió sobre la roca y él debió haber resucitado y todo. Porque 800 años después él estaba parado sobre el monte de la transfiguración hablando con el Señor Jesús. ¿Ven? Los ángeles se lo llevaron. Nadie sabe en dónde está sepultado. Aún el diablo no sabía eso. Francamente, yo no creo que él haya sido sepultado. Yo creo que Dios se lo llevó y él murió sobre la roca que él había seguido todos los días de su vida. Y él fue un tipo perfecto de Cristo. Él fue rey sobre el pueblo. Él fue un dador de leyes. Él fue un sustentador para el pueblo. En tipo, él fue todo lo que fue Cristo. bien, entonces vemos que él nació con este gran don y estas cualidades ya en él. Entonces, solo faltó que algo se cruzara con eso para traer esa cosa a vida. ven, la simiente de Dios en realidad es colocada en nosotros desde la fundación del mundo. Y cuando esa luz por primera vez pega en esa simiente, la trae a vida. pero primero la luz tiene que pegar en la simiente. Como he enseñado muchas veces de la mujercita junto al pozo, ella en aquella condición. aunque era una persona de mala fama, aunque su vida estaba degradada. Y ella se encontraba en esa condición por cuanto las tradiciones nunca la habían tocado. Pero sin embargo, cuando esa luz pegó en ella por primera vez, ella rápidamente la reconoció. Porque había algo ahí con qué responder. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo en algún lugar para responder a ese llamado. Y Moisés nació profeta, pero él fue criado en una escuela intelectual ahí en el palacio de Faraón. El faraón Seti, bajo el cual él fue criado, era un hombre que aún tenía honor y creía que José era profeta del Señor. Pero luego se levantó Rameses después de Seti y a Rameses no le importaba nada lo de José. Y entonces, ahí es cuando comenzó el problema, cuando levantaron a un faraón que no conocía a José. Pero estas tremendas cualidades, hablemos de ellas un poco y antes de llegar a la parte principal del texto. Yo tengo una forma muy rara de fijar el texto y luego edificar hacia ese fin y que el Señor nos ayude en esta mañana mientras edificamos. Moisés, habiendo nacido con este gran don de fe, luego él fue ungido y comisionado allá en la zarza ardiente para liberar al pueblo de Dios. Ahora, vean qué grandes cualidades tenía este hombre. Él nació para cierta cosa. Dios tenía un propósito en ello. Dios tiene un propósito en ustedes estar aquí. Dios tiene un propósito al tenerlos a ustedes aquí. ¿Ven? Si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar, entonces, ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos? Moisés nació y después él fue traído al lugar donde fue ungido. Y noten, la simiente ya estaba ahí con una concepción intelectual de toda la fe con la cual él nació para liberar al pueblo. Sin embargo, eso nunca vino a vida hasta que pegó en ella la luz de la zarza ardiente. hasta que él vio, no algo de lo cual había leído, pero algo que él había visto con los ojos. Algo que le hablaba a él y él le podía responder. Oh, cómo trajo eso a las cosas a vida. Yo pienso que cualquier hombre con un o mujer, muchacho o muchacha. Yo pienso en una concepción intelectual de lo que ellos piensan que es la palabra, etc. Nunca pueden pararse en un fundamento completo hasta que se hayan encontrado con esa luz la cual trae la palabra a realidad. Yo pienso que ninguna iglesia en la práctica, no importa cuán intelectual y fundamental pueda ser, esa iglesia no puede prosperar hasta que se conozca lo sobrenatural entre esa gente y ellos lo vean. Algo con lo cual ellos puedan hablar y que les responda lo cual vindica esta palabra escrita. Ahora recuerden cuando Moisés se encontró con esta zarza ardiente esa palabra fue vindicada perfectamente. Era la palabra. Moisés no tenía que preocuparse de qué se trata esta voz quién es este ser que está aquí. Dios ya había escrito en la escritura en Génesis. que tu descendencia morará en tierra ajena pero regresarán después de 400 años y volverán a este país nuevamente. porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Ahora cientos y cientos de años antes Dios había dicho que Israel morará y será maltratada en un país extranjero y ahí se quedará por 400 años. Pero Dios con una mano fuerte los sacará. Así que pueden ver con esta zarza ardiente Moisés conocía todo esto intelectualmente y la simiente que nació en él estaba en su corazón. Y trató su experiencia intelectual con la palabra de traer a la palabra de y él hizo el intento con su experiencia intelectual en la palabra de tratar de sacarlos de liberarlos porque él sabía que había nacido para ese propósito él sabía que era el tiempo todas las escrituras decían que ya había estado ahí 400 años así como nosotros sabemos hoy como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida y el rapto nosotros sabemos ya se nos ha acabado el tiempo el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto que puede unir a la iglesia e investirla con fuerza sobrenatural la cual puede cambiar estos cuerpos en que vivimos cuando vemos a un dios que puede levantar al muerto del piso aquí o allá afuera en el patio y lo vuelve a la vida nuevamente y lo presenta ante nosotros cuando vemos a un dios que puede quitar un cáncer que se ha comido a un hombre a tal grado que solo es una sombra y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano eso debiera infundir fe de rapto al pueblo que cuando esa luz relampague del cielo y la trompeta suene el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos si tiene que suceder algo semejante a eso y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso sin embargo intelectualmente están bien pero uno tiene que encontrarse con esa luz uno tiene que encontrar ese algo y ahí estaba Moisés basando su gran llamado en la palabra y fue grande hasta que un día él se encontró con esta luz y la misma palabra le respondió entonces él recibió su unción eso ungió lo que traía por dentro aquello de adentro lo intelectual que lo creía la fe que estaba basada en su creencia en Dios que le había separado de su madre y ahora cuando él llega a la presencia de esta luz eso ungió aquello que él creía pueden ver que tremenda unción y él fue comisionado ahora sabemos que intelectualmente él había escuchado a su madre él sabía lo que iba a acontecer y sabía que él estaba viviendo en ese mismo día pero ahora se dio cuenta que era un fracaso entonces quizás pudo haber su fe se pudo haber echado para atrás un poco pero luego cuando él llegó ante la zarza dios dijo yo he escuchado el clamor de mi pueblo y me he acordado de mi promesa que les hice a los padres Abraham Isaac y Jacob y ahora he bajado yo ahí el pronombre personal yo he bajado a liberarlos y ahora y permítanme añadir esto si es que que dios me perdone si suena como algo sacrílego yo no obro sobre la tierra sino solamente a través del hombre yo 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 soy la vid vosotros sois los pámpanos y yo solo me declaro cuando puedo hallar a un hombre y te he escogido a ti y te estoy enviando a ti para sacarlos ven ahora noten yo estaré con tu boca y yo tú toma esta vara y Moisés dijo puedo yo ver una evidencia de que me estás enviando y que me has ungido y que harás estas cosas dijo que tienes en la mano él dijo una vara dijo tírala al suelo y se convirtió en una serpiente él se apartó él dijo recógela se tornó en una vara dijo mete la mano en tu seno la sacó y estaba llena de lepra la volvió a meter y sanó dice él vio la gloria de Dios Moisés ya no tenía más preguntas notaron ustedes que él no corrió nuevamente al desierto él sabía que estaba ungido él sabía que todas estas cosas que tenía en su corazón estas grandes cualidades tan finas y él ahora estaban ungidas él estaba listo él estaba listo para salir así que salió hacia Egipto Dios había dicho estaré contigo así que eso eso lo concluye al tener estaré contigo eso es todo lo que Moisés tenía que saber por este gran llamado que tenía en su corazón y ahora Dios le había dicho estaré contigo ahora Dios también había vindicado las afirmaciones de Moisés 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 afirmó me encontré con el señor y me dijo que les dijera a ustedes yo soy me ha enviado ven ahora ellos dijeron aquí está un hombre otro judío probablemente alguno de estos fanáticos que ha estado apareciendo todo el tiempo con toda clase de proyectos para sacarnos de la esclavitud y ustedes saben cómo es que la gente cuando son esclavos o en cautiverio o algo siempre están apareciendo toda clase de trucos para liberarlos ustedes saben así que Moisés Dios le prometió a Moisés yo estaré contigo yo estaré en ti mis palabras serán tus palabras tú habla mis palabras y solamente di lo que yo digo y ahora cuando Moisés fue e hizo este llamado y se paró ante Faraón y le dijo el Señor Dios de los hebreos ha dicho saca a los hijos y este no les permitía salir entonces él hizo una señal ante los ancianos y ante Faraón y las señales que Dios hizo él dijo bien mañana como a esta misma hora se pondrá el sol habrá oscuridad por todo Egipto y así sucedió exactamente y luego él dijo habrá habrá moscas sobre la tierra y él extendió su vara y dijo que hubieran moscas y las moscas aparecieron y él profetizó y todo lo que él profetizó se cumplió exactamente de esa manera era Dios ven Dios lo había llamado desde su nacimiento le puso cualidades de grande fe y luego bajó con su presencia y ungió esa gran cosa que tenía por dentro y lo envió con su palabra y él estaba correctamente vindicado en cuanto a sus afirmaciones no importaba cuántos charlatanes se habían levantado ni cuántas otras cosas habían sucedido Dios estaba hablando a Moisés estaba identificado Moisés lo que Moisés decía Dios lo honraba quiero que nunca se les olvide esa palabra lo que Moisés decía Dios lo honraba porque la palabra de Dios estaba en Moisés yo estaré en tu boca ella hablará lo correcto ahora lo que Dios dice lo que Dios dijo lo hablaba a través de Moisés y eso confirmaba y vindicaba sus afirmaciones también le fue dicho por su madre acerca de su nacimiento misterioso y como el tiempo estaba a la mano cuando era tan cercana a la hora en que habría una liberación Amram y Jocaved hijo e hija de Leví comenzaron a orar a Dios que enviara un libertador y se tomó cuando uno ve que se está acercando el tiempo de la promesa eso pone a la gente a orar y a hambrear y no cabe duda que Jocaved le había relatado muchas veces siendo madre y también era su tutora como sabemos de historia y le había dicho como ella había orado y Moisés cuando naciste hijo tú fuiste un niño hermoso tú eras distinto algo ocurrió en el tiempo de tu nacimiento yo presenté un drama sobre esto no hace mucho para los niños y dije mientras Amram estaba en la habitación orando él vio un ángel sacar su espada y la apuntó hacia el norte y dijo tú tendrás un hijo y él llevará al pueblo hacia el norte a la tierra prometida presentando así un drama para los pequeños de manera que lo entendieran porque sus intelectos no están desarrollados al mismo nivel como los de ustedes los adultos donde pueden captar las cosas que el espíritu santo les revela ahora aunque su madre le había relatado estas cosas y él las sabía sin embargo él necesitaba otro toque la enseñanza estaba bien pero él necesitaba un contacto personal eso es lo que necesita el mundo hoy en día eso es lo que necesita la iglesia hoy en día eso es lo que necesita toda persona que es hijo e hija de Dios para llegar a hacer eso usted necesita un contacto personal ven algo no importa usted sabe que la palabra es verdad usted sabe que está correcta pero luego cuando hace contacto y luego usted ve que se hace la cosa entonces sabe que está en el camino correcto ven y vean siempre será escritural cuadrará perfectamente con la escritura porque esto así lo hizo la oración de Amram estuvo perfectamente en línea con la escritura sus oraciones estaban en línea con la palabra prometida Dios prometió hacer aquello en ese tiempo ellos lo pidieron en oración y les nació un niño hermoso y ellos miren oh como amo yo esto vean en la misma hora cuando Faraón estaba matando a todos los niños ven matándolos con la con la espada la espada de los guardias ellos ellos los traspasaban a estos niños hasta morir y con ellos alimentaban a los cocodrilos los cuerpecitos hasta que quizás los cocodrilos estaban bien gordos con los cuerpos de estos niños hebreos pero la biblia dice que los padres no temían el mandato de Faraón de darle muerte a los niños ellos no ellos no temían porque para comenzar ellos habían visto algo en este niño ellos vieron vieron que esta era la respuesta a la oración ahora Moisés tenía todo esto como respaldo así que Moisés sabía que él fue enviado con el propósito de librar a los hijos de Israel ven todos los antecedentes se van acumulando cuando usted obtiene algo y puede traer la Biblia diciendo esto va a ocurrir y así ocurre y esto va a suceder en ese tiempo y así ocurre y esto va a suceder en ese cierto tiempo y así acontece entonces todo se va acumulando y nos forma el cuadro o como este tabernáculo en esta mañana como nosotros siendo el pueblo de esta hora hermano Neville mientras vemos lo blanco encaneciendo nuestro cabello y nuestros hombros encorvándose cuando vemos el mundo girando y meciéndose como está y cómo podemos mirar alrededor y ver que la promesa está llegando a cumplimiento es que yo pienso muchas veces si alguien llegara a esto así de repente y no lo entendiera o más bien si lo entendiera llegara así de repente casi lo enviaría hasta la eternidad con una cosa tan raptadora y que nunca lo conociera y así o pasar por las cosas que hemos visto y conocemos y entendemos y llegar a todo eso así de repente el hombre o la mujer muchacho o muchacha probablemente levantaría sus manos y diría señor jesús vámonos ven ustedes oh la hora está tan cercana moisés sabiendo que nació para ese propósito miraba por las ventanas y observaba a los hebreos mientras trabajaban luego miraba acá en la escritura y veía donde decía y morarán allá cuatrocientos años ven pero yo los libraré con una mano poderosa luego cuando él volvió después de haber sido comisionado ungido sabiendo que había nacido y su fe miró por fe él miró a esa gente y sabía que eran los hijos de Dios porque el mundo así decía la palabra no eran del mundo y no eran como los demás eran distintos y eran maniáticos y fanáticos ante el encanto altivo de Egipto y él debía ser el hijo de Faraón tomando control del reino el que seguía pero había algo adentro de él una fe real que no se fijaba en esas cosas el encanto que él debía heredar él más bien se fijaba en la promesa de Dios y sabía que el tiempo estaba llegando y qué debe haber pensado ese hombre algún día yo quiero hablar de esas cosas con él cuando lo encuentre del otro lado usted dirá hermanos son locuras no no son por la gracia de Dios lo voy a conocer si señor algún día yo hablaré con él con Moisés mismo y como quisiera hacerle la pregunta de cómo cómo fue cuando él vio su preparación cómo habrá sido la frustración el diablo diciendo ah el pueblo no te va a creer a ti ah esto esto no tiene ninguna importancia pero cuando esa simiente llegó a vida allá algo le tocó y entonces él sabía que algo iba a suceder él sabía se fijó en su reloj y se dio cuenta qué hora era y entonces sabía y cómo habrá pensado mientras observaba ahora cuando él hubo juntado todo esto todas las grandes cosas que había visto el tiempo escritura las oraciones de su madre y su padre y su nacimiento raro un niño distinto y por todo el camino había algo adentro de él y ahora y ahora se va y piensa que va a tomar su entrenamiento militar de su escuela y librar a los hijos pero eso fracasó luego luego se escapa al desierto y se casa con una hermosa dama etíope y tuvieron un niño llamado Gerson y un día mientras vigilaba la manada de repente vio una zarza ardiendo allá en la cumbre de la montaña y subió allá y no una cosa intelectual no una imaginación no un engaño ni una ilusión óptica pero en él ahí estaba el dios de Abraham en una luz una columna de fuego ahí en una zarza aquel fuego como ondas que salían pero no dañaban a la zarza y la voz de la escritura la voz de dios habló a través de ahí y dijo te he escogido a ti tú eres el hombre yo te levanté para este propósito te estoy probando aquí mismo por medio de señales tú vas a liberar a los hijos porque mi palabra tiene que ser cumplida oh su palabra de este día presente tiene que ser cumplida estamos viviendo en la hora no importa lo que nadie más dice la palabra tiene que ser cumplida los cielos y la tierra pasarán pero no su palabra ahora cuando Moisés hubo juntado todo esto y dio en toda dirección eso ungió su fe amén oh hermano que pensamiento esto mismo en sí viendo la escritura apuntando directamente a lo que era y hablando de Dios y ahí la evidencia de ello eso le ungió la fe que había en él para comenzar a trabajar que debiera hacer eso con nosotros necesitamos un arrepentimiento necesitamos un avivamiento estoy hablando de mí mismo ven yo necesito una sacudida necesito algo dije que en esta mañana estaba hablando conmigo mismo o de mí mismo yo 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 necesito un despertar y cuando pienso en aquella grande evidencia todo tan perfectamente presentado y eso ungió la fe de Moisés y oh hermano él vio que no había nada él corrió de Egipto cuando cuando en realidad él pudo haber comenzado un motino algo y él pudo haberse levantado y dado comienzo a una revolución en Egipto y pudo haber tomado un ejército y peleado pero pero ven ustedes y hubiera tenido muchos miles a su lado pero en lugar de eso él tenía miedo de hacer eso aún con ejércitos a su lado pero aquí viene de nuevo 40 años después a la edad de 80 años solamente con una vara en la mano ¿por qué? lo que había estado ardiendo en su corazón había llegado a ser una realidad entonces estaba ungido y sabía que tenía él así dice el Señor ahora no había nada que lo podía detener él no necesitaba ningún ejército Dios estaba con él eso es todo lo que él necesitaba a Dios a su lado o cuando usted sabe que Dios le ha enviado a hacer una cierta cosa y usted ve que la cosa está en camino no no hay nada que pueda tomar su lugar eso es todo me acuerdo de ocasiones cuando el Señor me ha dicho que ciertas cosas iban a acontecer y luego yo llegaba a cierto punto y veía la cosa bien clara como oh que tremendo sentir la situación ya está bajo control eso es todo ¿ven? por cuanto Dios lo dijo me acuerdo muchos de ustedes se acuerdan del muchachito que fue resucitado allá en Finlandia resucitado de haber estado muerto había sido matado por un automóvil y yo me paré allí al lado del camino y comencé a alejarme del muchachito y me detuve y miré hacia él nuevamente y algo puso su mano sobre mi hombro y yo pensé que era el hermano Moore pero no había nadie cerca de mí y yo miré hacia allá nuevamente y luego miré hacia la montaña y vi yo dije pues yo he visto esa montaña en alguna parte pero no venimos por aquí subimos por otro lado donde está ese cerro y miré y vi el automóvil allí chocado vi al muchachito allí con su tirado ahí con un el corte de pelo estilo cuadrado como diríamos aquí los ojos ya volteados como estuvieron los del hermano Way el otro día cuando él cayó y el pequeño pie había traspasado el calcetín donde se le quebró la pierna y le estaba saliendo sangre por los ojos por la nariz y por los oídos y vi sus pantalones de estilo corto con los botones aquí por un lado y traía puestos los calcetines largos como usábamos aquí hace muchos años y yo miré alrededor y ahí estaba exactamente exactamente como el Espíritu Santo me había dicho dos años antes cuando todos ustedes lo apuntaron en sus Biblias a través de la nación que eso sucedería o ahí entonces la situación está a la mano no importa cuán muerto esté no importa lo que otra persona diga todo está concluido él tiene que volver yo dije si este niño no se levanta de esta condición muerta entonces yo soy un falso profeta soy una mala representación de Dios porque allá en mi patria hace dos años él me dijo que esto sucedería y aquí estos ministros y todos esto está escrito en la hoja de nuestras Biblias y aquí está exactamente y aquí en la hoja como sería en un país con piedras etcétera será matado y en estará del lado derecho del camino dije ahí está nada lo puede detener la situación la situación ya está bajo control la fe dentro de mi corazón fue ungida oh si yo solamente pudiera explicar eso la fe que Dios que yo tenía en Dios la cual me dijo y nunca había fallado me dijo ahora la situación está bajo control aquí está exactamente lo que te mostré hace dos años y aquí está exactamente todo en orden la única cosa que tú tienes que hacer es hablar la palabra y el muchachito resucitó de entre los muertos ven yo estaba pensando mirando allá hacia el hermano Fred Southman sentado allí y el hermano Banks Wood y los demás el otro día allá en la carretera hacia Alaska ¿cómo fue que me paré aquí en la iglesia y les conté a todos ustedes acerca de un animal que parecía tener cuernos de venado midiendo 42 pulgadas y un oso gris de puntas plateadas yo nunca había estado allá antes y cómo era que yo iba a cazar estos animales y cómo iba a ser y cuántos estarían conmigo y cómo estarían vestidos todos ustedes lo saben semanas y semanas antes de que sucediera y allí cuando entré a esa región sin saberlo ahí estaba ese animal y me acerqué y él era imposible si un cazador conoce o estará escuchando esta cinta como uno no puede llegar de frente a un animal él saltaría y huiría pero este no y ahí está en la pared de mi museo ahí está el oso de puntas plateadas exactamente en la forma y una cinta colgando ahí una cinta para medir para mostrarlo exactamente y un cuerno se encoge cuando menos dos pulgadas o más de cuando está en el animal a cuando se seca pero este no encogió todavía mide exactamente cuarenta y dos pulgadas ven ahí está el oso de puntas plateadas mide siete pies de largo exactamente y todo exactamente como fue ahí están ahora mismo pero cuando este hombre me dijo a mí ahora mire hermano Branham ya tenemos este animal que usted dijo pero usted me dijo que cazaría un oso gris de puntas plateadas antes de que llegáramos al pie del cerro allá donde están aquellos muchachos el que tiene la camisa verde yo dije es así dice el señor así lo dijo Dios él dijo pero hermano Branham yo puedo ver por todo esto aquí por millas no hay nada de dónde va a aparecer yo dije no me toca a mí cuestionar eso Dios lo dijo y él es Jehová Jiré Jehová proveerá él puede traer un oso allí él podría colocar uno allí y lo hizo y ahí está es una situación bajo control y cuando Moisés vio que había sido levantado para este propósito y se había encontrado cara a cara con este gran Dios quien había hecho el llamado y lo había ungido e identificado y había dicho Moisés este es tu llamado te estoy enviando a ti y te voy a mostrar mi gloria y aquí estoy en esta zarza ardiendo ve allá yo estaré contigo él ni siquiera necesitaba la vara él tenía la palabra la palabra vindicada y para allá fue eso ungió la fe que estaba en él y nos unge a nosotros cuando vemos que estamos viviendo en los últimos días cuando vemos que están ocurriendo todas estas señales que vemos las cuales son mencionadas en la escritura que ocurrirían en los últimos días desde el cielo hasta los poderes políticos y la naturaleza y la naturaleza de la gente y la desmoralización del mundo y entre las mujeres y lo que harían y lo que harían en los últimos días y lo que harían los hombres y lo que harían las iglesias lo que harían las naciones y lo que haría Dios y lo vemos todo claramente aquí ante nosotros oh eso nos unge la fe nos lleva más allá ven nos separa de las otras cosas del mundo ven no importa cuán pequeños seamos qué tanta minoría seamos ni cuánto se ríen de nosotros o qué tanto se burlen de nosotros eso no importa eso es todo nosotros lo vemos hay algo por dentro de nosotros fuimos predestinados para ver esta hora y nada nos va a impedir verla amén aquí Dios lo ha dicho ya ya ha sucedido lo vemos oh como damos gracias a Dios por esto oh entonces produce fe en uno cuando vemos estas cosas suceder aquí ahora nuevamente leemos que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto ahora él estimó el vituperio de Cristo ahora recuerden el vituperio de Cristo ven existe un vituperio o reproche en servir a Cristo si usted es muy popular con el mundo entonces usted no puede no está sirviendo a Cristo no usted no puede porque ven existe un reproche que va con ello el mundo siempre ha reprochado allá hace miles de años hace miles de años había un reproche que iba con ello y Moisés llegaría a ser faraón él era el que seguía para ser faraón el hijo de faraón y él era el siguiente faraón con favor entre el pueblo sin embargo él consideraba estimar significa considerar él tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que todo lo que Egipto podía entregarle Egipto estaba en sus manos sin embargo él sabía que el tomar el camino de Cristo sería un reproche pero él estaba tan contento en saber que había algo dentro de él que le hizo estimar este reproche de Cristo mayor que todo el encanto que le tocaba por herencia él tenía una herencia por dentro que era mucho mayor de lo que era la herencia del lado de afuera oh si nosotros pudiéramos ser así hoy y permitir al Espíritu Santo ungir aquello que tenemos por dentro esa fe hacia una vida piadosa consagrada a Cristo ahora con esta fe que él tenía él notó y él estimó ese reproche como un honor hoy alguien puede decir oye eres uno de aquella gente de aquellos pues usted tiene un poco de vergüenza pero él lo tuvo como mayor riqueza que el mundo entero porque había algo en él y él podía hablar y decir si yo estimo esto esto es un gran honor estoy contento de ser uno de ellos ven estoy contento de ser contado como hebreo y no como un egipcio los cristianos hoy en día deben decir lo mismo estoy contento de considerarme cristiano y abstenerme de las cosas del mundo y el orden del mundo no solamente como miembro de iglesia pero como un cristiano que ha nacido de nuevo que vive de acuerdo a las escrituras aunque fuere llamado fanático por los mismos miembros de la iglesia sin embargo yo 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 estimo eso como cosa mayor mayor que si fuera la persona más famosa de la ciudad o de la nación prefiero ser eso que presidente de los estados unidos o rey de toda la tierra ven yo estimo eso tanto porque Dios en su misericordia me dio antes de la fundación del mundo del mundo y colocó ahí una simiente para que mi fe tomara vuelo por encima de estas cosas del mundo y ahora él me ha llamado y yo yo estimo mi lugar como dijo Pablo que él estimaba su oficio en sumo grado ven y oh que Dios lo había apartado de ser un gran maestro como Gamaliel pero Pablo había sido llamado a ser un sacrificio para Cristo ven ahora la misma cosa noten con tal fe él nunca dependió en su vista lo que podía ver ahora él solo veía ahí un montón de gente trabajando con el lodo esclavos en prisión siendo matados cada día azotados con látigos se burlaban de ellos sus creencias religiosas eran fanáticas y ahí estaba sentado en el trono un faraón el cual no conocía ni tenía ningún aprecio de su religión él no conocía nada al respecto él era un pagano así que él solamente que cuadro de hoy y ahí está una religión distinta y cómo era que si si este Moisés aunque estaba en el mismo lugar con el presidente o el o el gran hombre faraón para tomar su lugar cuando muriera y ya era un anciano sin embargo Moisés pensaba que aquel llamado él observó todo aquello y lo hacía por la misma ventana que faraón porque estaba en su hogar y faraón se asomaba y miraba a esa gente con las manos levantadas y tomaban látigos y los azotaban hasta morir porque estaban orando los traspasaban con espadas si fallaban o desobedecían a cualquier hora y les hacían trabajar hasta que sus cuerpos raquíticos ya no aguantaban y luego no les daban suficiente para comer pues no eran más que un lote de fanáticos casi ni humanos sin embargo Moisés con esa fe que tenía los miraba y él decía ellos son el pueblo bendecido por Dios amén me gusta eso con tal fe no puso sus ojos en el encanto de Egipto sino más bien en la promesa de Dios su ojo de águila ojo de fe podía ver mucho más allá que el encanto de Egipto él recuerden él está llegando ahora a ser un águila él es un profeta y su ojo de águila mira por encima de esas cosas oh como me gusta eso oh hermano como hoy en día los cristianos dependen de sus sentidos y lo que pueden ver o lo que pueden entender en vez de su fe depender de lo que uno puede ver con su ojo y todo el encanto como ustedes las mujeres siempre les estoy llamando la atención a que deben dejarse crecer el cabello no deben pintarse deben portarse como damas y cristianas ustedes se fijan en las calles y ven las mujeres de hoy en día vestidas inmoralmente pues piensan pues ella pertenece a la iglesia porque no puedo yo hacer eso y ella se corta el cabello porque no puedo yo hacer eso pues ella parece ser tan dulce e intelectual y tiene una personalidad que yo ni tengo pues porque no puedo yo hacer aquello yo debiera hacerlo cuando usted hace eso usted paraliza su fe ven usted no da lugar a su fe para crecer comience con eso como yo dije alguien dijo hermano Branham el país la gente lo estima a usted como un profeta usted no debe estar regañando así a las mujeres y a los hombres por estas cosas usted usted debiera estar instruyéndolos en cómo profetizar y recibir dones yo dije ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando todavía no saben sus ABC ven ahora comience usted con eso límpiese para que cuando salga a la calle cuando menos parezca una cristiana ven y entonces comience a actuar como una ven y usted no lo puede hacer por sí misma el caso es que Cristo tiene que morar en usted y si esa simiente está ahí y la luz da en la simiente va a brotar a vida si no llega a vida es que no había nada ahí para llegar a vida porque de seguro se probó cierto en otros ven viene a vida inmediatamente cuando la luz da en ella es una reprensión a las mujeres yo lo sé para las que están escuchando esta cinta o que la escucharán hermana es una reprensión así debe ser debe ser porque muestra no me importa qué ha hecho usted usted puede haber sido religiosa toda su vida usted quizás vivió en la iglesia su padre quizás sea un ministro o su esposo puede ser un ministro pero mientras usted desobedece la palabra de Dios eso muestra que ahí no hay vida cuando usted ve la cosa siendo traída y la vida del Espíritu Santo fíjese cuando eso llega a otros fíjese en lo que ellos hacen si lo muestra en ellos con razón ¿por qué? ¿qué reprensión para aquellos fariseos que llamaron a Jesús cuando él podía percibir sus pensamientos les llamó Belzebú y aquella pequeña prostituta dijo pues este hombre es el Mesías la escritura dice que él hará esto ¿ven? esa simiente predestinada estaba ahí y cuando la luz dio en ella brotó a vida uno no lo puede impedir uno no puede esconder la vida usted puede echar concreto sobre la grama y matarla en tiempo de invierno cuando llega la primavera ¿a dónde es que tiene más grama? por toda la orilla del concreto porque la simiente germinada debajo de esa piedra cuando el sol comienza a brillar usted no la puede detener de alguna manera dará sus vueltas y saldrá por la orilla de aquello y levantará su cabeza para la gloria de Dios ¿ven ustedes? no se puede esconder la vida cuando el sol pega en la vida botánica esta tiene que vivir y cuando el Espíritu Santo da en la vida escritural que hay en un hombre ahí mismo produce su fruto ¿ven? entonces a pesar de que tan fiel y honesta sea usted ¿cómo dice que usted no es y hablando diciendo que estaban estas mujeres vistiéndose con esta ropa inmunda ¿sí? simplemente es una desnudez en la misma calle aunque usted no piensa que lo esté haciendo usted no puede hacerse creer a sí mismo usted puede probar que es inocente de adulterio pero en el libro de Dios usted está cometiendo adulterio Jesús dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón y usted se presentó de esa manera ve usted no lo puede ver a menos a menos que esa vida esté allí usted se fija en otra persona usted mira y dice pues yo conozco a la hermana Jones el hermano Jones es un él es un ministro su esposa hace esto y hace aquello a mí no me importa lo que aquel hace esta es la palabra Jesús dijo la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdadera es la Biblia y cuando esa luz en verdad da en ella tiene que brotar a vida tiene que llegar a vida ahora el gran ojo de Moisés su ojo de águila vio más allá del encanto de Egipto el genuino creyente cristiano hoy en día no importa lo que dice la iglesia lo que diga alguien más cuando la luz da en él ellos pueden ver la vindicación de Dios la columna de fuego colgando ahí y las señales y maravillas que prometió la escritura siendo colocada entonces viene a vida no importa cuán pequeño sea ni cuantos estén en la minoría el grupo de Dios siempre ha sido la minoría ven no temáis manada pequeña pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino ven ellos lo captan Dios está obligado a hacerlos llegar de toda denominación de toda orden en todas partes para verlo si es que están ordenados a vida fíjense en Simeón ordenado a vida cuando el Mesías entró al templo en la forma de un bebé en los brazos de su madre Simeón estaba en otro cuarto aparte leyendo el Espíritu Santo lo levantó porque él estaba esperando esa vida estaba en él él dijo yo no moriré hasta que vea el ungido del Señor y ahí estaba el ungido del Señor en el templo el Espíritu Santo lo guió de su puesto de deber afuera y caminó por ahí y tomó a aquel niño y dijo permite que tu siervo se despida en paz porque mis ojos han visto tu salvación había una ancianita ciega allá en el rincón y se llamaba Ana la cual servía al Señor de día y de noche ella también estaba prediciendo el Mesías viene lo puedo ver venir sin embargo estaba ciega en ese mismo tiempo cuando él estaba ahí esa vida que estaba en ella que estaba prediciendo estará aquí estará aquí luego esa misma vida la luz entró al edificio en la forma de un bebé como un hijo ilegítimo envuelto en sus pañales pasando por el edificio y el Espíritu Santo cayó sobre esa ancianita ciega y ella vino por medio del Espíritu guiada por en medio de la gente y se paró junto a este bebé y bendijo a la madre y al bebé y les dijo cuál sería su futuro ven ordenados a vida lo ven fíjense en ellos no había ni una docena sólo se salvaron ocho almas en los días de Noé casi nada pero todos los que fueron ordenados a vida entraron en aquel tiempo pueden ver como el Espíritu Santo obra en cada edad sacando a la gente ahora hallamos que la fe de Moisés lo guió a estar atento a lo futuro no a lo pasado fijándose en mañana en vez de hoy fijándose en la promesa en vez del encanto fijándose en el pueblo en vez de la organización ven Dios hizo eso Lot podía ver la prosperidad del encanto allá en Egipto o allá en Sodoma Lot podía ver las posibilidades de una cantidad de dinero Lot podía ver las posibilidades de eso cuando él miró hacia Sodoma y posiblemente él podía llegar a ser siendo que él era hebreo él quizás llegue a ser un hombre grande porque él era una gran figura intelectual y era el sobrino de Abraham por lo tanto él escogió salir hacia Sodoma el intelecto de Lot lo dirigió a ver el encanto de la prosperidad el intelecto de Lot lo dirigió a ver las bendiciones del encanto pero su fe fue tan paralizada que no que iba a destruir ese tipo de vida y así mismo es la gente hoy en día ellos ven las posibilidades de pertenecer a una gran organización ellos ven las posibilidades de estar bien socialmente con la gente de la ciudad pero no pueden ver las posibilidades ellos no pueden ver que su fe está paralizada permítanme repetir eso para que no se vaya a malentender las mujeres de hoy ellas como he dicho ellas desean desean actuar como las actrices de cine los hombres de hoy desean actuar como los cómicos de la televisión los predicadores de hoy parecen querer hacer que sus iglesias sean como alguna logia moderna de alguna clase con miembros y todo ellos ven las posibilidades de llegar a ser un obispo o algún superintendente general o algo así si se van con la corriente de la iglesia dejando atrás las escrituras cuando está claramente colocado ante ellos completamente vindicado por el poder de Dios y por medio de la palabra viva de Dios viviendo en el pueblo sin embargo no la desean dicen no nos queremos mezclar con algo como eso les costaría su tarjeta de compañerismo les costaría su orden denominacional sin embargo son hombres honestos así como Lot sentados en Sodoma sabiendo que eso está errado ven que hacen al hacer eso paralizan la poca fe que tenían no puede funcionar ahora Moisés cedió todo aquello y su fe paralizó o su fe paralizará el encanto o el encanto paralizará su fe ahora usted tiene que escoger uno o el otro y usted puede ver que la Biblia no cambia Dios no cambia Él es el Dios incambiable y ahora hallamos hoy en día que la gente de este día ven ellos miran hacia las cosas grandes la gran organización yo pertenezco a tal y tal ven y van allá y fíjense son igual que la gente de la calle no existe ninguna diferencia tienen un poco de algo intelectual y así siguen cuando uno habla de la sanidad divina la columna de fuego la luz de Dios ellos dicen eso es algo mental el otro día un hombre estaba mirando la fotografía del ángel del señor era un ministro bautista y se rió ven eso eso es blasfemia ven para eso no hay perdón eso lo dijo Jesús ven es blasfemia cuando uno ve que está obrando las mismas obras que hizo Cristo y él dijo cuando ellos vieron esas obras en Cristo él era el sacrificio y a él le llamaron Beelzebú un diablo porque lo estaba haciendo y ahora dicen él les dijo yo los perdono por eso pero cuando venga el Espíritu Santo para hacer las mismas obras si hablan una palabra en contra nunca les será perdonado en este mundo ni en el venidero ven una sola palabra es todo lo que se tiene que hablar en contra ven y entonces porque si esa vida si usted ha sido ordenado a vida eterna entonces esa vida brotaría cuando usted lo viera usted lo reconocería así como la mujer junto al pozo y muchos más pero si no está ahí no puede brotar a vida porque no existe ahí nada con que llegar a vida como decía mi madre ancianita al nabo no se le puede sacar sangre porque no tiene sangre ahora esa es la misma cosa y eso paraliza la poca fe que uno tiene lot podía ver todo el encanto pero no tenía suficiente fe para poder ver el fuego que iba a destruir ese encanto me pregunto si la tenemos hoy me pregunto si nosotros como también las mujeres que desean ser populares que desean actuar como las las demás mujeres en la iglesia si ellas ven que desean actuar como las demás ellas pueden ver las posibilidades de ser una mujer más bonita al pintarse ellas pueden ver a una mujer más bonita tener una apariencia más joven al cortarse el cabello y actuar como algunas de las demás o como la actriz de cine pero me pregunto si eso no les ha paralizado la fe para saber que la biblia dice que una mujer que hace eso es una mujer deshonrosa y una mujer que se viste con ropa de hombre es una abominación ante Dios pantalones y todo lo demás y pantalones cortos que se están poniendo y la cosa llega a una condición tan insensible hasta que llega a ser la rutina normal de la gente que lo hace me pregunto si no paralizan la poca fe que ustedes tenían aún para asistir a la iglesia ven eso es lo que hace Lot hizo eso y lo paralizó a él y también paralizó a su gente ellos no lo podían ver pero Abraham su tío con una fe vindicada él no se enfocó en el encanto y ni quería tener nada que ver con eso aunque tenía que vivir una vida difícil y solitaria y Sara vivió allá en el destierto donde la vida era difícil en tierra estéril pero ellos no se fijaron en el encanto ni en las posibilidades de llegar a ser famosos Sara la mujer más hermosa en todo el país así dice la biblia ella era de aspecto hermoso la más hermosa de todas las mujeres y ahora ella hasta se quedó y obedeció a su marido a tal grado que lo llamaba su señor a la cual hace referencia a la biblia aún acá en el nuevo testamento donde dice de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien obedeciendo la fe ven llamaba a su marido su señor y el ángel del señor visitó su templo o su pequeña carpa y les dijo ni siquiera tenían una casa donde vivir viviendo en esas tierras estériles y ahí lo tienen pueden ver los días nuevamente siguiendo el mismo patrón que hubo entonces ahora Moisés con su gran fe nuevamente podía decir no a las cosas presentes del mundo presente y así hacer una elección justa él escogió sufrir las aflicciones con el pueblo de dios él escogió tomar ese camino porque su fe él vio la promesa él vio el tiempo del fin él miraba hacia el día de mañana y dio rienda suelta a su fe y no le puso atención a lo que sus ojos veían en las posibilidades presentes que él era un faraón y que iba a ser el faraón él se enfocó en el día de mañana o si tan solo la gente pudiera hacer eso si no vieran el mundo presente si usted se fija en el mundo presente hace una elección con ello tápese los ojos a eso y fíjese en la promesa de Dios en el día de mañana por medio de su fe él pudo escoger él escogió ser llamado el hijo de Abraham y rechazó ser llamado el hijo de Faraón cómo podía él hacerlo cuando todo el reino Egipto tenía dominado a todo el mundo él era el rey del mundo y era un joven de 40 años de edad listo para tomar el trono pero él nunca se fijó en su intel fíjense en las mujeres que habrían estado a su alrededor día tras día arenes de ellas fíjense en el encanto tomando vino presenciando la desnudez mientras bailaban y le abanicaban con mujeres de todo el mundo y las joyas y los tesoros y su ejército allá lo único que tenía que hacer era acomodarse y comer su alimento tan fino y decir envíen la guarnición número tal y tal del ejército a tal y tal lugar y tomen esa nación me parece que la quiero eso era todo lo que él tenía que hacer sentado ahí y ellas abanicándole y abrir la boca y permitir que las las mujeres hermosas desnudas le vaciaran el vino en la boca dándole su comida abrazándolo todas las mujeres más bellas del mundo todo el encanto que fuera posible él lo tenía todo ahí a su lado pero ¿qué hizo él? él quitó la vista de todo eso él sabía que el fuego ya estaba listo para eso él sabía que la muerte estaba por ese camino él sabía que así era y él enfocó la vista en un grupo de gente despreciada y rechazada y por fe él escogió sufrir el reproche de Cristo y se llamó a sí mismo yo soy hijo de Abraham yo no soy hijo de este faraón aunque me hagan obispo o diácono o arzobispo o papa yo no soy hijo de esta cosa yo soy hijo de Abraham y me separo de las cosas del mundo amén amén y amén por fe él hizo eso él rechazó todo el encanto él rechazó las posibilidades de llegar a ser el próximo obispo él rechazó las posibilidades de llegar a ser el próximo obispo o el próximo superintendente general en la próxima elección o lo que fuera él rechazó todo eso él rechazó mirarlo ahora si yo llegara a ser el obispo yo entraría y la gente diría santo padre o doctor fulano de tal o anciano fulano de tal como ellos todos los ministros en la reunión me darán palmadas y dirán oye muchacho ese tipo si es algo tremendo te digo manténganse silencio aquí viene el obispo lo que él diga eso es ley aquí viene el fulano de tal la gente da la vuelta al mundo para ver al papa y besar el pie y los anillos y todo lo demás como qué posibilidad para el católico qué posibilidad para el protestante de ser obispo o superintendente general o algo algún hombre grande en una organización mirando aunque pero ven ustedes el ojo de fe mira por encima de todo eso y uno puede ver el fin de eso allá lo cual Dios dice que toda la cosa será destruida fe el ojo de águila lo levanta a uno por encima de todo eso y uno puede ver el día de mañana no hoy y uno escoge ser llamado el hijo de Abraham faraón sin nada de fe vio a los hijos de Dios como fanáticos nada de fe él los hizo esclavos porque él no temía lo que decía él no le temía a Dios él pensaba que él mismo era Dios él pensaba que sus dioses a los cuales él servía que él mismo era un obispo que era el superintendente general mayor sus dioses eran los que lo habían hecho nada de importancia a esta cosa aquí entonces los hizo esclavos él se rió de ellos se burló de ellos así como la gente ha hecho hoy la misma cosa exactamente la fe de Moisés los veía a ellos en la tierra prometida un pueblo bendecido quizás fuera una batalla difícil llevarlos hasta la promesa pero Moisés escogió ir con ellos como podría permanecer yo en ese punto pero se me está acabando el tiempo ven noten quizás sea una cosa muy difícil hacer que esa gente dé la media vuelta tú tienes que ir y vivir con ellos tienes que ser uno de ellos y ya son tan intelectuales que no los puedes mover ven pero tiene que haber algo que suceda allá tiene que haber algo sobrenatural que se manifieste ante ellos va a ser una cosa muy difícil las organizaciones te van a rechazar y todas estas cosas te van a suceder es terrible lo que tienes que hacer pero sin embargo decidete yo soy uno de ellos si su fe hizo eso su fe se encendió si señor el lo vio era una cosa difícil hacerlos llegar a esa promesa pero de todas maneras el escogió ir con ellos sin importar lo que ellos hicieran con el y como ellos lo rechazaron el fue de todas maneras el iba a salir con ellos ojalá estén leyendo muy bien de todas maneras vaya con ellos haga sea usted uno de ellos correcto porque es su deber quizás sea una batalla dura y mucho por donde pasar pero de todas maneras vaya pero su fe lo guió lo guió a escoger el lado de la palabra y no el encanto él tomó la palabra eso hizo la fe de Moisés cuando la fe ve lo peor de Dios recuerden aquí estaba el encanto del mundo lo más alto el rey del mundo y donde estaba la promesa de Dios en el lodazal con la gente enlodada pero cuando la fe cuando la fe ve lo peor de Dios lo estima mayor y de más valor que lo mejor que el mundo puede ofrecer si señor cuando la fe lo mira cuando la fe lo puede ver cuando la fe en la palabra puede ver la palabra manifestada entonces es más que todo el encanto y el arzobispado y todo lo demás que se puede hablar fe lo hace ¿ven? uno puede ver lo peor lo despreciado lo rechazado lo que pueda ser cuando eso esté en su peor condición sin embargo la fe lo estimará un millón de millas más allá de lo que el mundo puede producir amén así es como cantamos ese himno escogeré el camino con la minoría despreciada del señor ven oh hermano porque ven ustedes la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga oh espero que esto penetre fe no se fija en el tiempo presente fe no ve esto aquí la fe mira para ver que desea Dios y obra según eso eso hace la fe puede ver lo que Dios desea y lo que Dios desea que se logre y por ese medio es que opera la fe fe es una visión de largo alcance no baja su mira se mantiene en el blanco amén cualquiera que es bueno para disparar sabe eso ven que es de largo alcance es un es un telescopio es un binocular con el cual no se mira aquí alrededor uno no usa los binoculares para ver que hora es ven uno no los usa así pero se usan los binoculares para mirar allá lejos y la fe hace eso la fe levanta los binoculares de Dios ambos ambos lados el antiguo y el nuevo testamento y ve toda promesa que él ha hecho y la fe lo ve allá lejos y la fe escoge eso a pesar de lo que diga el tiempo presente aquí ella mira allá al final no ajusta la mira para ver hacia acá ella mira allá lejos ella mantiene el hilo cruzado perfectamente fijo en la palabra eso hace la fe esa es la fe que está en un hombre la que hace esas cosas ahora fíjense lo que faraón llamó o llaman lo que faraón llamó grande Dios llamó abominación faraón pudo haber dicho mira moisés aquí pues tú eres el próximo faraón te entrego este cetro a ti cuando yo parta yo te daré este cetro es tuyo ves ahora esto es grandioso tú vas a ser un gran hombre moisés tú serás el obispo tú vas a ser esto aquello o lo otro no nos abandones quédate aquí pero ven ustedes él llamó a eso grande y Dios dijo que era una abominación ahora ustedes mujeres pónganse a pensar por un momento y ustedes hombres también lo que el mundo llama grande Dios llama inmundicia no dice la Biblia es una abominación que la mujer se vista con ropaje de hombre y ustedes piensan que son muy sabias al hacerlo ven solamente están exhibiendo carne femenina para el diablo eso es todo así que no lo hagan y ustedes hombres que viven corriendo tras las cosas del mundo y se arriman y abrazan esto tanto y ustedes hombres sin suficiente atrevimiento en sí mismos para hacer que sus esposas y cosas dejen de hacer eso que vergüenza y se hacen llamar hijos de Dios a mí me parecen sodomitas ven no para lastimarles los sentimientos pero solo para decirles la verdad el amor es correctivo siempre es así la madre que no cuida de su hijo y no lo corrige ni lo castiga y no lo hace obedecer realmente no es una madre para él correcto ahora fíjense en lo que ocurre ahora Moisés vio esto por visión y Faraón dijo que esto es grande Dios dijo es una abominación entonces Dios Moisés escogió lo que dijo Dios ahora noten que la fe ve lo que Dios desea que usted vea ven la fe ve lo que Dios ve y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que usted vea noten el razonamiento pues solo es el sentido humano es solo solo la razón de que esto pues no es esto igual de bueno ven eso es exactamente cuando usted hace uso de los sentidos los cuales son contrarios a la palabra ven entonces eso es lo que el mundo desea que usted vea pero la fe no ve eso la fe ve lo que dijo Dios ven ustedes saben debemos desechar todo razonamiento razones sentidos de razonamientos ven lo que el mundo desea que usted vea grande denominación pues es usted cristiano o yo soy presbiteriano metodista luterano y pentecostal lo que sea yo soy esto aquello o lo otro ven esos son los sentidos yo pertenezco a la primera iglesia ve usted o yo soy católico yo soy soy esto aquello ven así dicen ahora eso esos son los sentidos les gusta decir eso porque es una denominación algo grande pues nosotros tenemos más miembros casi que cualquier iglesia en todo el mundo ven nosotros pero solamente existe una iglesia verdadera y no se puede unir a ella uno nace en ella ven y si nace en ella el mismo Dios viviente obra a través de usted dándose a conocer ven ahí es donde mora Dios en su iglesia Dios asiste a la iglesia todos los días Él vive en la iglesia Él vive en usted usted es su iglesia usted es su iglesia usted es el tabernáculo donde Dios mora usted mismo es la iglesia del Dios viviente y si el Dios viviente vive en su ser viviente entonces sus acciones son de Dios si no es así entonces Dios no mora ahí Él no lo haría a usted actuar de esa manera cuando Él dice aquí en la palabra su plano no lo hagas luego usted va y lo hace eso es incorrecto cuando usted niega el asunto entonces muestra que la vida ni siquiera está en usted correcto fe guió a Moisés al camino de la obediencia noten Moisés hizo ahí está el joven faraón ahí está el joven Moisés ambos con la oportunidad Moisés vio el reproche del pueblo y lo estimó como mayor tesoro que todo lo que tenía Egipto y guiado por fe Él siguió lo que le mostraba su fe en la palabra y eso lo guió al camino de la obediencia y finalmente a la gloria inmortal para nunca morir en la presencia de Dios la vista y los sentidos y el encanto guiaron a faraón a su muerte y a la destrucción de todo Egipto su nación y nunca más se ha levantado ahí lo tienen al mirar esto uno muere al mirar aquello uno vive ahora escojan eso es lo mismo que Dios puso delante de Adán y Eva allá en el huerto del Edén por fe uno tiene que escoger ahora noten la vista guió a faraón a su muerte y a la destrucción de su ciudad Moisés con su fe nunca tuvo temor de faraón a él no le importaba lo que decía faraón a él no le importaba nada lo de faraón como tampoco le importaban a sus padres sus amenazas cuando Moisés le fue confirmado a él y él era esa persona que habría de entregar a Egipto o guiar a Israel fuera de Egipto a él no le importaba lo que decía faraón él no le tenía miedo amén 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 ven lo que quiero decir en la fe no existe el temor fe conoce las cosas como siempre he dicho fe tiene músculos robustos y pelo en el pecho la fe dice cállense y todos se callan eso es todo yo sé a donde estoy parado los demás dicen bien pues quizás si sabe ven pero uno tiene que ponerse de pie y mostrar los músculos eso es todo la fe lo hace noten Moisés nunca le tuvo temor a faraón después de que Dios hubo vindicado su llamado cuando Moisés creía que había sido llamado para eso pero cuando Dios le dijo allá así es y bajó y mostró ante faraón y todos los demás que en realidad era enviado para hacerlo Moisés nunca más le temió a faraón pero noten faraón empleó su sabiduría en Moisés fíjense él dijo te digo esto yo llegaré a un arreglo contigo después que las plagas ya casi lo habían acabado él dijo llegaré a un arreglo contigo váyanse a adorar por tres días váyanse hasta cierto punto y no se vayan a pasar de ahí pero ustedes saben esos fueron los sentidos de faraón los que le dijeron eso ven váyanse hasta cierto punto y no se pasen de ahí no tenemos a esos mismos hoy en día si usted solamente se une a la iglesia eso está bien pero ustedes saben la fe que tenía Moisés no creía en una religión hasta cierto punto él dijo todos vamos a salir vamos a proseguir hasta la meta correcto vamos hacia la tierra prometida no vamos a salir por aquí y formarnos una denominación y parar ahí vamos a proseguir hasta llegar amén yo voy a seguir hasta la tierra prometida Dios nos la ha prometido ¿cuántos faraones tenemos hoy en día parados en los púlpitos cabecillas de organizaciones ahora si solamente hacen esto y hacen aquello eso es todo bien ven hasta cierto punto pero Moisés dijo oh no 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 ven faraón dijo bien porque no si van a tener esa clase de religión les digo que deben hacer tú y los ancianos vayan a adorar ves tú y los ancianos vayan y adoren porque ustedes pueden tener esa clase de religión pero no la vayan a hablar entre la gente ¿saben ustedes lo que dijo Moisés? no quedará aquí ni una pesuna nosotros vamos a ir hasta allá todos vamos yo no iré si no van ellos y mientras estoy aquí no dejaré de molestarte amén yo no iré si ellos no pueden ir eso es todo oh que siervo tan noble amén yo me los quiero llevar conmigo simplemente porque yo lo tenga y me siento y digo bien ahora esto está bien no señor deseamos al pueblo también todos iremos amén todos iremos amén todos nosotros ya sea una ama de casa o una sirvienta o una ancianita o un joven o anciano o lo que sea usted de todas maneras vamos a salir no se va a quedar ni uno solo amén todos nosotros vamos a salir y no nos vamos a detener para nada correcto vaya aquellas religiones ciertamente estaban en debate allá verdad oh hermano no Moisés no creía en esta religión de hasta cierto punto no él no creía en eso así es sí señor oh hermano podríamos quedarnos todo el día en eso pero al rato tengo que llegar a mi texto y comenzar a predicar noten noten esto cuan hermoso oh yo amo esto ustedes saben por fin faraón dijo váyanse Dios simplemente lo molestó tanto con la voz de Moisés él trajo plagas a todo él hizo todo lo que se pudo hacer él paró él hizo que se pusiera el sol a mediodía él hizo todo lo demás él oscureció los días él trajo ranas pulgas piojos todo lo demás fuego humo y muerte a las familias y todo lo demás él hizo hizo todo hasta que por fin faraón tuvo que decir váyanse tomen todas sus cosas y váyanse oh hermano alabado sea Dios estoy tan contento que un hombre puede servir a Dios a tal grado que el diablo no sabe qué hacer con él correcto simplemente obedecieron a Dios a tal grado que el diablo dijo oh vaya váyanse ya ya no quiero oír más de esto correcto usted lo puede hacer a tal grado ven ahora si Dios no hubiera respaldado a Moisés entonces él hubiera llegado a ser un hazme reír pero ahí estaba Dios confirmando todo lo que él decía se cumplía y Faraón tenía que guardar su posición porque ustedes saben él era el obispo entonces él él se tenía que quedar ahí él no lo podía negar él no podía decir que no porque ya estaba sucediendo ven él no podía no podía negarlo porque ya estaba sucediendo entonces por fin dijo oh váyanse ya no te quiero escuchar más vete de aquí toma todas tus cosas y vete oh hermano ahora aquí hallamos a Moisés después de que Dios había hecho tanto a su favor y le había mostrado tantas señales y maravillas ahora por estos próximos 15 minutos coloquemos esto fíjense bien Moisés llegó a este lugar en donde él Dios había dicho yo estoy contigo tus palabras son mi palabra Moisés yo te lo he probado tú cuando no había nada de moscas en la tierra era fuera de tiempo y tú dijiste aparezcan las moscas y aparecieron las moscas eso es creación quien aparte de Dios puede traer oscuridad sobre la tierra él dijo que oscurezca y oscureció tú dijiste aparezcan las ranas y las ranas se metieron hasta la casa de faraón en las camas e hicieron grandes montones de ranas creador yo te he hablado a ti moisés y he hecho que mi palabra sea creativa a través de tus labios en realidad te he hecho un dios ante faraón si señor yo he hecho todo esto y aquí llegaron a un lugar donde se les presentó una pequeña prueba y moisés comenzó a clamar que haré quiero que noten esto aquí es una gran lección yo amo esto ven vean moisés si leemos aquí correctamente quemó cuando los hijos estaban en la línea del deber comenzaron a temer porque veían que venía faraón dios había hecho todo perfectamente ahora había hecho que empezaran la jornada él tiene reunida a la iglesia habían sido llamados fuera habían salido de toda denominación todos se juntaron moisés había vuelto y dijo señor que debo hacer él le decía pues veas esto muy bien seguía ahora moisés tú sabes que te he llamado para hacer esto si señor muy bien vea habla esto y así será y ahí venían las moscas habla por esto y ahí venía haz esto ahí venía todo era así dice el señor así dice el señor así dice el señor ahora se mete en un problema y dios dice ahora los tengo caminando en su jornada todos han sido llamados fuera la iglesia está unida así que los tengo en su jornada abra moisés llévalos hasta allá te lo he dicho me voy a sentar y descansar por un tiempo moisés dijo oh señor mira lo que viene aquí viene faraón el pueblo está todo que debo hacer yo que debo hacer yo fíjense no es así el ser humano si señor comenzó a clamar que debo hacer aquí vemos a moisés expresando completamente su naturaleza humana siempre deseando que dios esté detrás de uno empujándolo hacia alguna cosa ahora así somos nosotros hoy en día uno desea que dios después de que hemos visto todo lo que hemos visto sin embargo desea que dios lo empuje a hacer algo ven moisés sin mucha preocupación había dicho dios te iré a preguntar a ver que me dices si si tú lo has dicho pues muy bien yo también lo diré ven pero aquí dios lo había ordenado para este trabajo ya había probado que estaba con él y aquí estaba se le presentó una circunstancia y él comenzó a clamar que puedo hacer yo señor que puedo hacer ahora recuerden él ya había profetizado porque había dicho estos egipcios que ustedes ven hoy no los verán más y luego inmediatamente comenzó a clamar dios que podemos hacer ven después de que ya había hecho un buen trabajo en profetizar ven ya les había dicho lo que iba a suceder si la palabra de dios estaba en él estaba en él y cuando él estaba relatando aquello en realidad así ocurrió lo que él dijo ya iba a ocurrir y aquí estaba clamando que voy a hacer y aquí estaba clamando que voy a hacer o si así no son los humanos si ese no soy yo si ese no soy yo ven él ya había probado lo que tú digas sucederá yo estoy contigo y aquí una circunstancia se presentó de repente qué debo hacer qué debo hacer señor oye señor dónde estás mira me estás escuchando qué debo hacer y él ya lo había ordenado y lo había indicado había probado y había orado todo a través de él y aquí dios dios o hermano completamente expresando el hombre desea descansar y dejar que dios empuje y sin embargo él sabía que dios lo había ungido para este trabajo para hacer esto y dios claramente había vindicado sus afirmaciones era el tiempo en que el pueblo debía ser liberado dios a través de sus milagros y maravillas los había unido en un solo grupo me siguen en lo que digo los había unido a todos en un solo grupo había vindicado sus afirmaciones la escritura había dicho tal cosa aquí estaba la señal aquí estaba la evidencia todo lo que él decía luego él vino entre ellos como profeta lo que fuera cualquier cosa que él decía dios lo honraba aún hasta crear y producir moscas y trajo cosas a existencia y todo cuanto él le había prometido aquí lo hizo pero él quería esperar el así dice el señor ven él debiera haber conocido que la mera vindicación de su llamamiento era así dice el señor su trabajo al cual había sido ordenado era así dice el señor lo están captando por qué esperaba él por el así dice el señor él quería señor que puedo hacer y aquí he traído estos hijos hasta aquí aquí está la circunstancia faraón está en camino todos van a perecer qué debo hacer qué debo hacer él ya había predicho lo que iban a hacer él ya había dicho exactamente lo que harían él pronosticó el final de la misma nación en que fue criado ojalá entiendan ven moisés ya había dicho no los verán más dios los va a destruir se han burlado de ustedes por última vez dios los destruirá él ya había predicho lo que les iba a suceder luego señor qué debo hacer pueden ver ahí la naturaleza humana ven qué debo hacer voy a esperar el así dice el señor sí señor veré lo que dice el señor luego lo haré recuerden se había levantado un faraón que no conocía a José en ese tiempo en ese mismo tiempo ustedes saben ven y Moisés se paró y predijo el fin de esa nación y aquí estaba en la mera hora cuando debiera suceder luego él clamó señor qué debo hacer qué debo hacer ven no son así los seres humanos no es esa la naturaleza humana qué debo hacer él ya había profetizado dios había honrado todo lo que él había dicho y él fue llamado para el trabajo entonces por qué tuvo él que decir qué debo hacer ahí estaba la necesidad ya sólo dependía de que él lo hablara dios deseaba que Moisés pusiera a trabajar aquel don de fe que él le había dado dios lo había vindicado era la verdad y dios deseaba que Moisés más bien deseaba que el pueblo viera que él estaba con Moisés y él allá al principio él esperaba decía ahora señor apenas soy un niñito quiero que me digas si yo iré y haré esto tengo así dice el señor hermano es eso así dice el señor si si hermano Moisés eso es así dice el señor si muy bien ahora si lo tenemos así dice el señor y aconteció nunca falló una sola vez nunca falló y aquí está en las circunstancias aparece de nuevo ahora lo tiene allá en la jornada la iglesia ya está llamada afuera la tiene en la jornada y están avanzando y entonces Moisés comenzó a aclamar señor es esto así dice el señor que debo hacer muy bien Dios quería que Moisés tuviera fe la cual él le había dado en el don que él claramente había vindicado Dios había probado claramente a Moisés y al pueblo que era él por medio de la palabra y por medio de las cosas que se habían dicho y que se habían cumplido estuvo claramente identificado no había necesidad de que él se preocupara más acerca de eso no había por qué pensar a él más en eso porque ya todo estaba aclarado él ya había hecho estas cosas y ya había probado por medio de moscas y piojos que él habló las cosas a existencia que la palabra de Dios estaba en él entonces aquí está preguntando qué debe hacer cuando las circunstancias están ahí ante él ven oh hermano ojalá esto penetre hasta lo más profundo y podamos ver en dónde estamos ven no les hace sentirse como así de pequeño pensando en Moisés y relatando sus faltas fijémonos en las nuestras sí ven ahí estaba parado ahí ven y conocía que las escrituras decían que esa era la hora y el día cuando eso debiera suceder y sabía que Dios lo había encontrado en la columna de fuego y había bajado ante el pueblo y había orado estos milagros y todo lo que él había dicho todo había acontecido aún hasta traer cosas a existencia haciendo las cosas que sólo Dios podía hacer mostrando que su voz era la voz de Dios y aquí estaba la circunstancia frente a este pueblo que él estaba guiando dirigiendo hacia la tierra prometida y luego ahí estaba clamando ¿qué debo hacer? ese es un ser humano queriendo simplemente como me dijo el hermano Roy Slaughter creo que está sentado ahí afuera de la puerta me contó una vez acerca de alguien que me había hecho algo y yo dije bien yo hice esto y ahora es así él dijo hermano Branham permita que se recarguen en su hombro hoy y mañana los va a estar cargando y exactamente así son los seres humanos hoy se recargan en su hombro y mañana los está cargando eso es eso es lo que estaba haciendo Moisés Dios lo tenía que cargar después de que lo había ordenado y lo había probado para hacerlo y la gente debiera haber dicho Moisés di la palabra te dimos hacerlo allá Dios te honró allá y tú eres el mismo hoy amén ven hazlo amén él lo debiera haber sabido pero no fue así muy bien así como fue entonces así es hoy nos damos cuenta de eso entonces él dijo Mo seguramente Dios estaba fastidiado de eso Dios habrá estado harto de aquello él dijo por qué estás clamando a mí que no te he probado mi identificación no te dije que te había enviado para esta obra no te dije yo que fueras e hicieras esto no te prometí que yo haría esto que estaría con tu boca y que yo hablaría a través de ti y que haría esto y que tú mostrarías señales y maravillas no te prometí hacerlo no he hecho yo exactamente y no he destruido todo enemigo a tu alrededor y ahora aquí estás frente al mar rojo justamente en la línea del deber haciendo lo que te dije que hicieras y aún estás llorando y clamando a mí no me crees no puedes ver que yo te envié para hacer esto oh si ese no es el ser humano hermano así que él seguramente se fastidió con todo aquello y él dijo tú sabes que tienes necesidad tú lo sabes si es que vas a llevar a estos hijos a la tierra prometida así es exactamente te tienen arrinconado aquí no hay otra cosa que puedas hacer así que hay una necesidad por qué clamas a mí por qué me estás llamando a mí por qué me estás llamando a mí no lo he probado ante el pueblo no te lo he probado a ti no lo he declarado yo no es escritural no no prometí yo llevar a este pueblo hasta aquella tierra no te llamé yo y te dije que lo haría no te llamé y te dije que te había enviado para hacerlo y que no eras tú que era yo y que yo iría y que estaría con tus labios y lo que dijeras yo lo vindicaría y lo probaría no lo he hecho entonces cuando cualquier cosita se presenta por qué te portas como un bebé debieras ser un hombre dile a este pueblo amén luego avancen amén ahí lo tienen no clames di amén oh como me gusta eso por qué estás clamando a mí dile a este pueblo y procedan hacia adelante hacia su objetivo lo que sea si es enfermedad o lo que sea si fuera a levantar a los muertos o lo que fuera di yo lo he probado dile al pueblo qué lección qué lección oh hermano a esta altura de la jornada en donde estamos nosotros parados fíjense en donde estamos nosotros ahora sí señor en el tercer jalón noten estamos aquí en la víspera de la venida del señor él fue ungido para ese trabajo más aún esperaba el así dice el señor dios se habrá fastidiado de eso él dijo ya no clames más di yo te envié oh dios lo que esta iglesia debiera hacer en esta mañana con la vindicación perfecta de dios con la columna de fuego y las señales y las maravillas todo igual a como fue en los días de Sodoma él dijo que volvería aquí está el mundo en su condición ahí está la nación en su condición ahí están las mujeres en la condición ahí están los hombres en la condición ahí está la iglesia en su condición ahí está todo los elementos las señales los platillos voladores y todo en los cielos y toda clase de cosa misteriosa y el mar rugiendo las olas de la marea el corazón de los hombres fallando temor perplejidad del tiempo angustia angustia entre las naciones la iglesia apostatando y el hombre de pecado levantándose que se pone por encima de todo lo que se llama Dios el que se sienta en el templo de Dios mostrándose oh hermano y ha venido a esta nación y la iglesia se ha organizado y todas ellas se han unido como prostitutas a la ramera y así todo en el camino de la prostitución prostitución que es decirles a las mujeres que se pueden cortar el cabello decirles a las mujeres que pueden vestirse en pantalones cortos decirles a los hombres que pueden hacer esto y pueden hacer aquello y los predicadores ellos hacen esto y un evangelio social y tantas cosas no pueden ver eso es cometer adulterio contra la palabra verdadera de Dios y Dios nos ha enviado su palabra verdadera sin denominación sin nada de ataduras y nos ha dado la columna de fuego el Espíritu Santo que ha estado con nosotros ahora por 30 años y todo lo que Él ha predicho y hablado se cumplió exactamente como Él lo hizo dile al pueblo y avancemos amén tenemos un objetivo la gloria avancemos hacia ella estamos camino a la tierra prometida todas las cosas son posibles para aquellos que creen dile al pueblo no lo he probado no me he fotografiado entre ustedes y todo lo demás y he hecho todo lo que se puede hacer para probar que estoy con ustedes no lo anunciaron las revistas hace apenas unas semanas cuando tú dijiste aquí en este púlpito lo que acontecería aquí aún tres meses de antemano y ahí sucedió y fue vindicado aún la ciencia conoce de esto y todo lo que yo he hecho y aún estás esperando dile al pueblo y prosigan hacia su objetivo amén no le dijo Natán a David el profeta Natán en una ocasión estaba ahí contemplando a David el rey ungido y dijo haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo le dijo a David haz todo lo que está en tu corazón Jehová está contigo Josué estaba ungido para tomar la tierra para Dios y para su pueblo el día era corto él necesitaba más tiempo para cumplir el trabajo para el cual fue comisionado y ungido Josué era un hombre pero estaba ungido Dios le dijo así como fui con Moisés así estaré contigo amén esa tierra se las voy a dar y quiero que tú vayas allá y liquides a los amalecitas y a los a los demás a todos los demás y a los filisteos y a los fereseos y a todos aquellos liquídalos yo estoy contigo yo estoy contigo ningún hombre se parará frente a ti todos los días de tu vida ningún hombre te podrá molestar entra ya pues y Josué sacó la espada y dijo síganme y llegó allá y ahí estaba peleando y qué fue él derrotó al enemigo habían unos grupitos aquí y otros grupitos allá cuando llegaba la noche todos se reunían y se reforzaban y venían como una sola fuerza contra él y el sol se estaba poniendo él necesitaba más luz el sol se estaba poniendo él no se cayó de rodillas para decir señor Dios qué debo hacer qué debo hacer él habló él tenía una necesidad él dijo sol detente él no clamó a nadie él mandó sol detente yo tengo necesidad de esto yo soy el siervo de Jehová ungido para este trabajo y tengo esta necesidad detente y no dejes de brillar y luna quédate donde estás hasta que peleó toda la batalla y derrotó a todos aquellos y el sol le obedeció no hubo clamores él le habló al sol dijo detente sol quédate ahí y luna quédate donde estás él no clamó señor ahora qué puedo hacer dame más luz del sol él tenía necesidad de la luz del sol así que lo mandó y el sol le obedeció oh hermano él mandó que el sol se detuviera samson ungido criado ordenado por dios le fue dado un don de poder fue ordenado a que destruyera la nación de los filisteos ordenado nacido en la tierra ungido por dios para destruir a los filisteos y un día lo capturaron allá en el campo sin su espada sin lanza y mil de aquellos filisteos armados llegaron de una sola vez a donde él estaba se arrodilló para decir oh dios estoy esperando una visión oh que va que debo yo hacer muéstrame que debo hacer él sabía que tenía una necesidad él no pudo hallar otra cosa sino un hueso de la quijada de una mula y con eso acabó con mil filisteos amén él nunca clamó a dios él empleó su don ungido él sabía que era enviado para esa obra él sabía que era enviado para eso él sabía que era ungido con un don y acabó con mil filisteos él no clamó a dios dios lo había ordenado y había vindicado que así era por medio de las otras cosas que había hecho y él era un siervo ungido y vindicado por dios para destruir a los filisteos y lo hizo no importaban las circunstancias él lo hizo él nunca anduvo preguntando nada ese era su trabajo eso dios estaba orando a través de él levantó ese hueso de quijada de mula y comenzó a liquidar a los filisteos como él pues un solo golpe con esa cosa cuando pegara en uno de aquellos cascos de bronce de pulgada y media de grueso eso hubiera dejado ese hueso en millones de pedazos y él liquidó a mil de ellos matándolos y aún lo tenía en la mano no andaba haciendo preguntas él no clamó él habló él los derrotó oh hermano toma a los filisteos ¿podré yo tomar a los filisteos señor? yo sé que me has enviado a hacerlo señor sí señor yo sé que me has enviado para destruir a esta nación de los filisteos ahora aquí hay mil de ellos a mi alrededor y yo no tengo nada señor nada le iba a molestar él estaba ungido para esa obra no hay nada que le puede dañar a usted no ni una sola cosa aleluya él solo tomó lo que tenía y comenzó a liquidarlos correcto cuando el enemigo lo arrinconó dijeron ahora lo tenemos dentro de las paredes ahora sí lo tenemos lo tenemos aquí adentro ahora con esta mujer ahora tenemos la puerta cerrada todo por todos lados y él no puede escapar lo tenemos Sansón no clamó oh señor me tienen todo encerrado con esta denominación no qué voy a hacer me he unido con ellos qué voy a hacer él nunca hizo eso él simplemente salió tomó las puertas se las puso en el hombro y se fue amén él estaba ungido para el trabajo él era llamado por Dios a él no lo cercaron no de ninguna manera él se llevó las puertas él no tuvo que orar al respecto él no le preguntó a Dios si lo debiera hacer o no estaba en la línea del deber amén 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 justamente en la línea del deber por qué clamas a mí habla y continúa amén no clames di él ya había dejado de gemir y orar debía tener suficiente edad para hablar correcto él sabía que su don ungido de poder podía destruir a cualquier filisteo que se le opusiera amén pero ven ustedes nosotros no sabemos eso nosotros aún somos pequeños bebés con el biberón en la boca él lo sabía él sabía que Dios lo había levantado para ese propósito y nada lo iba a estorbar a él todos los días de su vida nada podía destruirlo a él así como Moisés él fue levantado para ese propósito nada lo iba a parar ningún amalecita ni nadie más lo iba a parar él estaba camino a la tierra prometida Sansón sabía que estaba en el camino Josué sabía que se estaba apoderando de la tierra él estaba vindicado la palabra de Dios lo había prometido y ahí estaba el Espíritu Santo vindicándolo él estaba en camino así que nada le iba a estorbar el camino no señor justamente en la línea del deber y con Dios nada le iba a impedir el camino así que levantó las puertas y se las puso sobre el hombro pesaban como 4 a 5 toneladas y se fue hasta el cerro y se sentó sobre ellas nada le iba a estorbar el camino él tenía un don ungido de Dios él no tenía que clamar Dios que debo hacer ya estaba ungido para hacerlo eso era así dice el Señor liquídalos aleluya liquídalos yo te he levantado para ese propósito amén señor que debo hacer que voy a hacer aquí frente al mar rojo no te dije que te había dado una montaña por señal vas a volver a esa montaña y vas a llevar a estos hijos a la tierra no te he llamado para ese propósito porque estás preocupado de que otras cosas te estorben el camino di y comienza a caminar amén y amén si yo te llamé para este propósito david él sabía que estaba ungido y era vindicado como uno que tenía buena puntería david estaba ungido él lo sabía y cuando él se paró frente a goliad él no se puso a aclamar oh dios que debo hacer ahora espera debo yo 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 sé lo que hiciste en tiempos pasados me permitiste matar a un oso y me permitiste matar a un león pero que de este goliad que está ahí él nunca hizo eso él simplemente habló que dijo tú serás como eran ellos ante tus ojos él habló y procedió él nunca ofreció una oración él no ofreció nada él sabía que estaba ungido amén él estaba ungido y aquella onda había probado ser lo correcto él tenía fe en su unción él tenía fe que dios podía dirigir esa piedra directamente al centro de aquel yelmo el único lugar a donde podía ser herido ahí estaba parado él sabía que tenía buena puntería amén él sabía que dios lo hizo así amén él sabía que había matado el león él sabía que había matado el oso pero eso era la posesión de su padre terrenal esta era posesión de su padre celestial amén él no se arrodilló para decir debo que debo hacer ahora señor él habló y dijo serás como el león y el oso y aquí vengo amén gloria a dios sí señor él habló y avanzó para encontrarse con este golead oh hermano no importaba su tamaño ustedes saben él era un individuo bajito de apariencia rubia no era muy grande no era muy guapo de parecer un individuo pequeño encogido la biblia dice que era rubio ahora a pesar de su tamaño y su supuesta habilidad de hacer aquello ustedes saben el obispo le dijo mira hijo aquel hombre es un teólogo ves él es un luchador él nació luchador y él es un él ha sido luchador desde su juventud y tú no puedes con él y sus hermanos le dijeron oh muchacho malcriado vienes aquí para hacer una cosa como esta regrésate a casa eso no le molestó a él porque él sabía que estaba ungido el dios que me libró de león el dios que me libró de las garras de aquel oso cuanto más me librará el de este filisteo aquí voy salgo a encontrarte en el nombre del señor dios de israel amén no tuvo que orar y había orado dios había lidiado con él desde antes de la fundación del mundo él estaba ungido para ese trabajo él solo tenía que hablar y avanzar eso era todo lo que faltaba hablar y avanzar eso es todo con respecto a sus hermanos denominacionales aquellos burlones parados ahí también ustedes saben oh sí estaban parados ahí burlándose y riéndose y diciendo sus hermanos ustedes saben y decían ah tú no puedes tú eres un desobediente pero eso no lo molestó a él en nada tú quieres ser distinto a todos los demás tú quieres jactarte si eso fuera para jactarse así hubiera sido pero es que ellos solamente se fijaban en el lado intelectual david sabía que el aceite de la unción estaba sobre él amén para él aquello no importaba nada él dijo aquel filisteo terminará igual que el oso y el león así que aquí voy él lo predijo antes de que sucediera que hizo él mató al oso mató al león él derribó al león con qué con la onda y tomó el cuchillo y luego el oso el león él mató al león con un cuchillo es lo mismo que hizo con golead lo tumbó con una piedra y luego sacó su misma espada y le cortó la cabeza ahí ante todos que predijo antes que sucediera y tú serás como ellos porque él habló la palabra que así sería y luego avanzó para que se cumpliera amén oh hermano él habló luego se apoderó de la situación aquel día si ha habido algún tiempo cuando el hombre debiera hablar es ahora y ya para terminar solo unos momentos más si pueden aguantar unos momentos más tengo unas cosas más apuntadas aquí algunas escrituras a las cuales quiero llegar Pedro nunca se puso a aclamar cuando halló a un hombre con suficiente fe para ser sanado acostado junto a la puerta llamada la hermosa él nunca se arrodilló para orar toda la noche y o para orar todo el día alguna oración larga para decir señor yo ruego ahora que tú le ayudes a este pobre cojo yo veo que tiene fe yo sé que él es un creyente y yo le he preguntado y él él yo yo él dice que tiene fe que creería lo que yo le dijera y yo le he contado respecto al respecto a lo que tú hiciste y yo yo pienso ahora señor que me podrás dar un así dice el señor para él no él sabía que era un apóstol ungido él sabía que Jesucristo lo comisionó sanad enfermos resucitar muertos limpiar leprosos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia él dijo Pedro ve y haz eso él no tuvo que orar él fue comisionado ¿qué dijo? él dijo en el nombre de Jesucristo él habló el nombre de Jesucristo y el hombre se quedó acostado y entonces lo levantó de la mano y dijo ponte de pie y lo sostuvo hasta que sus tobillos recobraron fuerza y comenzó a caminar porque él no se puso a orar toda la noche él nunca clamó a Dios de los labios de Jesucristo él sabía en verdad que él estaba ungido para esta obra sí él habló y lo levantó porque sabía que era un apóstol ungido para ese propósito la gente que se postraba en la sombra de Pedro no dijo oh ven apóstol Pedro y clama sobre nosotros y ora la oración de fe a Dios por nosotros no no ellos nunca dijeron eso ellos sabían que él era el apóstol ungido y vindicado de Dios por lo tanto dijeron solamente permítenos acostarnos en su sombra usted no tiene que decir una sola palabra lo sabemos lo creemos la vida estaba en ellos el apóstol no podía llegar a todos ellos y ellos mismos ellos son una parte del asunto Moisés dijo no soy yo el único que va todos vamos todos tenemos algo que hacer todos tenemos que estar ungidos y ellos vieron a aquel apóstol parado ahí y le dieron sanar a los enfermos y hacer las cosas que hizo ellos sabían que no podía llegar a todos dijeron nunca dijeron Pedro ven y ofrece una oración y luego espera hasta que tengas el así dice el señor luego ven y me lo dices a ver que dice el señor ellos dijeron si solamente podemos estar donde nos toque su sombra porque el mismo Dios que estaba en Jesucristo está en él y vemos las mismas obras así que tocaron el borde de la vestidura de Jesús y les pasó su sombra y Jesús está en este hombre si esa sombra puede pasar sobre nosotros sanaremos y la Biblia dice que todos ellos fueron sanos no tuvieron ninguna oración de toda la noche diciendo señor si voy allá y dejo que me pase la sombra de este apóstol no ellos lo sabían la luz había pegado en ellos sus corazones estaban llenos su fe fue desatada amén ellos lo creían ellos lo habían visto fue igual con los pañuelos de Pablo ahora para terminar Jesús no se puso a aclamar cuando le trajeron el muchacho maniático el que tenía la epilepsia y que se caía al fuego él nunca dijo padre yo soy tu hijo y ahora tú me has enviado aquí para hacer tal y tal y tal cosa ¿podré yo sanar a este muchacho? él nunca dijo eso él dijo Satanás sal de él él habló y el muchacho fue sanado cuando se encontró con legión que tenía dos mil demonios no era Jesús el que estaba clamando eran los demonios que clamaban si nos vas a echar fuera oh hermano permítenos entrar en aquellos cerdos Jesús no dijo ahora padre tengo la habilidad para hacer esto él dijo salgan de él y los demonios se apartaron seguro él sabía que era el Mesías frente a la tumba de Lázaro este ya tenía cuatro días de muerto le dijeron señor si hubieras estado aquí él no hubiera muerto él dijo yo soy la resurrección y la vida amén no donde cuando como el que creyera en mí aunque estuviera muerto vivirá amén él sabía quién era él sabía qué era él sabía que era Emanuel él sabía que era la resurrección él sabía que era vida él sabía que en él moraba la plenitud de la deidad corporalmente él vio a esa gente ahí y él había visto lo que Dios le dijo entonces que hiciera y ahí estaba él fue allá él nunca dijo ahora esperen me voy a arrodillar aquí todos ustedes arrodíense a orar él dijo ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? amén él lo pidió no era él eran ellos sí señor yo creo que tú eres el hijo de Dios que habría de venir al mundo oh hermano ahí está identificado algo tiene que suceder Lázaro sal fuera él habló y un muerto salió no fue podré él simplemente habló cuando la fue feallada la cosa sucedió él habla él habló y los ciegos vieron los cojos caminaron los sordos oyeron los demonios clamaron y salieron los muertos fueron resucitados de todo ¿por qué? él no se puso a orar él era el Mesías ungido él era ese Mesías él sabía que lo era él conocía su posición él sabía para qué fue enviado él sabía que el Padre lo había identificado como el Mesías para el creyente y cuando él se encontró con el creyente que tenía fe él simplemente habló la palabra los demonios se apartaron sí señor di no clames di amén y él conocía sus derechos dados por Dios pero nosotros no los conocemos él sabía lo que él era nosotros no sabemos Moisés había olvidado Sansón entendió otros entendieron Josué entendió Moisés se olvidó Dios tuvo que llamarle la atención le dijo ¿por qué estás clamando a mí? yo te envié para hacer este trabajo habla y prosigue hacia el objetivo yo te dije que vendrías a esta montaña toma a esos hijos y dirígelos simplemente habla no me importa que esté en tu camino apártalo yo te doy autoridad para hacerlo yo hablé tú has hablado moscas y piojos y la creación y cosas como esas ahora ¿por qué estás clamando a mí? ¿por qué has venido ante mí clamando de estas cosas? simplemente di y mira cómo se mueve eso es todo oh hermano oh cómo lo amo yo aquí Jesús todo lo que él decía él simplemente hablaba la palabra y así fue Dios lo había vindicado perfectamente como su hijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír obsérvenlo me gusta esto cuán valientemente cuán majestuosamente se enfrentó a sus críticos amén él dijo destruyan este templo y yo rogaré al padre para ver qué quiere él hacer al respecto destruyan este templo y yo lo levantaré de nuevo en tres días no fue espero hacerlo voy a hacer el esfuerzo yo lo haré ¿por qué? porque así dice la escritura la misma escritura que dice que él levantaría su cuerpo nos da a nosotros la autoridad el poder amén en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas si tomarán en las manos serpientes o si bebieran cosa mortífera no les dará daño solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán por qué clamas a mí di y avanza oh valientemente yo destruyan este templo yo lo levantaré nuevamente oh y ahora recuerden estamos terminando era él mismo era él el que dijo en juan 14 12 el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también correcto fue él el que lo dijo fue Jesús el que dijo en marcos 11 24 si dijereis a este monte no si orares a este monte si dijereis a este monte quítate y no lo dudades en vuestro corazón sino que creyeres que lo que habéis dicho será hecho entonces podéis recibir lo que habéis dicho ahora usted si usted lo dice presuntuosamente no sucederá pero si hay algo dentro de usted que usted está ungido para ese trabajo y tiene conocimiento que es la voluntad de Dios hacerlo y lo dice tiene que suceder si vosotros fue él quien dijo esto si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho oh hermano oh hermano pueden ver lo que digo perdonen esto pero está presionando dentro de mí tengo que decirlo fue él quien dijo allá en el bosque aquel día no has cazado nada y él creó tres ardillas paradas ahí ante nosotros que es solamente hablando la palabra diciendo estarán ahí y ahí y ahí y aparecieron fue él quien hizo eso Charlie Rodney fue él allá en Kentucky y Nelly Margie y los demás de ustedes fue él el mismo Dios que estuvo allá y le habló a Moisés y dijo ¿por qué clamas ahí? di la palabra fue él quien los trajo a la existencia es él es él oh hermano fue él quien dio la visión hace como un año que dijo que iríamos allá y estos siete sellos y cómo es que habría un un gran trueno que daría comienzo y estarían en la forma de una pirámide y ahí la revista Luke la revista Life lo sacó está en la pared ahí adentro fue él quien dijo eso era él cuando yo iba por aquel camino aquella noche y vi esa gran serpiente mamba a punto de atacar a mi hermano y él dijo haz te ha sido dado poder para atarla o a cualquier otra fue él quien dijo eso a mi canocita esposa sentada allá atrás fue él quien me despertó aquella mañana en la habitación y estaba en el rincón y dijo no temas hacer cualquier cosa o ir a cualquier lugar o decir cualquier cosa porque la presencia de Jesucristo que nunca falla está contigo a donde sea que fueres fue él allá en el cañón sabino hace como tres meses cuando yo estaba orando pensando en qué iba a suceder yo estaba parado ahí y una espada cayó en mis manos y dijo esta es la espada del rey fue él fue él quien me dijo así como fui con Moisés así te enviaré a ti fue él quien me habló hace treinta años allá en el río siendo apenas un joven parado ahí como un joven predicador en el río hace treinta años parado ahí cuando bajó esa luz de los cielos y se mantuvo ahí la misma columna de fuego y dijo así como envié yo a Juan el Bautista para precursar la primera venida de Cristo tu mensaje precursará la segunda venida para todo el mundo como podría ser cuando mi propio pastor se rió y se burló del asunto pero sucedió exactamente de esa manera fue él quien lo dijo sí señor oh como fue él el que habló en la profecía en la visión acontecerá fue él el que dijo si alguno entre vosotros profetiza o ve una visión y lo dice y tal cosa acontece entonces recuerden no es él soy yo yo estoy en él o hermano como podría yo continuar y decir es él es él es él es él el que bajó cuando yo les dije que la columna de fuego estaba allá sobre el río y no podían creerlo fue él allá entre aquellos cuando aquel predicador bautista ante 30 mil personas aquella noche en el coliseo Sam Houston cuando se tomó la fotografía del ángel del señor parado ahí fue él el mismo ayer y hoy y por los siglos fue él quien predijo a dónde estarían estas cosas fue él quien dijo esto fue él quien hizo estas cosas él es el mismo ayer y hoy y por los siglos él ha hecho todo exactamente como dijo que lo haría amén por qué debo esperar Dios ha vindicado la palabra es la verdad salgamos de la jornada caminemos caminemos con el señor poniendo a un lado todas las dudas todos los pecados limpien la casa lávenla como la visión de Junior Jackson no había quedado nada solo lámparas o más bien su sueño si él está presente no quedaba nada sino lámparas y estas tenían una banda de oro en el sueño que me dio la otra noche oh hermano hermano Collins no se preocupe por acá el pescado era blanco usted simplemente no sabía cómo lidiar con él pongan a un lado todo lo que sea contrario a esto recuerden esto es verdad a pesar de cuán fanático parezca parezca a veces y todo lo demás muévanse al mismo paso con esto es el Espíritu Santo el mismo Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos el mismo que puede hablar las cosas a la existencia el mismo que vivió en los días de Moisés es el mismo hoy su llamado en los últimos días él lo ha vindicado así como fue en los días de Sodoma así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre allá está Sodoma allá está un Billy Graham y un Oral Roberts y la iglesia está avanzando por medio de las mismas señales que él prometió en ambos lugares y ahí están es él el que lo dijo oh Señor concédeme valor es mi oración ayúdame oh Señor Dios tengo que parar aquí se está haciendo tarde ¿por qué clamas a mí? ¿por qué estás clamando a mí cuando yo he probado estar contigo? ¿no he sanado a los enfermos? así nos diría él ¿no les he dicho cosas que han sucedido exactamente? su pastor no puede hacer eso yo él no puede él es un hombre soy yo el Señor como él diría yo soy el que hice esto yo soy quien le dice estas cosas que debe decir no es él es mi voz yo soy el que levanta a sus muertos cuando caen yo soy quien sana a los enfermos yo soy quien predice estas cosas yo soy quien salva yo soy quien dio la promesa que Dios me conceda valor para tomar esa espada de la palabra que él puso en mi mano hace como 33 años y que la mantenga firme y marche hacia adelante hacia el tercer jalón esa es mi oración inclinemos nuestros rostros padre celestial la hora se hace tarde pero la palabra se hace más preciosa como la vemos Señor ves tras ves la presencia de Cristo que nunca falla siempre llega aquí con nosotros como te agradezco tu bondad como nos has librado y nos has bendecido como te agradecemos eso mientras tengo estos pañuelos en mis manos Señor son de gente que tiene fe y cree esto concede que todo demonio toda enfermedad se aparte de esa gente y yo reto a todo espíritu aquí presente todo espíritu maligno que no sea de Dios todo espíritu de enfermedad toda dolencia y aflicción no estamos en la sombra de algún hombre lo cual estaría bien pero estamos en la sombra del evangelio el evangelio vindicado a medida que la gran columna de fuego se mueve de aquí para allá por todo este edificio la misma por medio de la cual Dios miró y el mar rojo se dio su curso e Israel pasó pero ahora mientras él mira está salpicada con la sangre de su propio hijo cuando la misericordia y la gracia que seamos obedientes que hoy mismo dejemos de estar diciendo clamando que nos demos cuenta que nos has llamado para esta obra esta es la hora y yo lo digo en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad deje este lugar que todo hombre y toda mujer que invocar el nombre de Jesucristo que consagren sus vidas nuevamente hoy mismo yo consagro la mía señor sobre el altar de oración me postro y me avergüenzo y volteo mi rostro hacia la tierra de donde me tomaste señor Dios estoy avergonzado de mi flaqueza y mi incredulidad perdónamelo señor concédeme valor concédenos valor a todos me siento como Moisés todos estamos en camino de salida no queremos dejar ni uno solo señor queremos llevarnos a todos son tuyos yo los reclamo para ti señor bendice esta gente hoy concédelo y padre bendíceme a mi juntamente con ellos y tu nombre será bendecido tu gloria será tuya concédenos esta fe eterna señor mientras nos consagramos a ti ahora mismo yo con esta biblia y aquí en este puesto te entrego mi vida señor estoy dependiendo de toda promesa que tu has dado yo sé que cada una será confirmada yo sé que son verdad concédeme el valor para hablar estas palabras Señor concédeme valor dirígeme en lo que debo hacer y decir te entrego mi ser con esta iglesia señor en el nombre de Jesucristo amén my faith looks up to thee thou Lamb of Calvary Savior divine now hear me while I pray take all my sins away oh let me from this day be holy now let's stand real quietly here's your home now pongámonos de pie quietamente mientras lo tarareamos do thee thou lamb let's just raise your hands to him oh say here consecrate yourself to god now levantemos nuestras manos ahora hacia él consagrense a dios ahora mismo now hear while I pray take all my doubts away oh let me from this day be holy now together with her hands up ahora todos juntos con nuestras manos en alto Lord Jesus Señor Jesús ahora yo me consagro a ti para una vida de servicio más pura más fe yo clamo que yo pueda ser un siervo más aceptable en mi vida que queda por delante que lo que he sido en la vida que ha pasado perdona mi incredulidad y restáuranos la fe que una vez fue dada a los santos entrego a ti mi ser en el nombre en el nombre de Jesucristo ahora mientras inclinamos nuestros rostros de Jesucristo This dark maze I tread And grief around me spread Be thou my guide Bid darkness turn to day Wash all my fears away Nor let me ever stray From the other side Mientras inclinamos nuestros rostros Sienten que el mensaje de esta mañana les ha sido de provecho Les ha dado ánimo Si pueden Levanten sus manos a Dios Diciendo Dios te doy gracias Yo tengo ambas manos levantadas Porque siento que me ha ayudado a mí Me ha dado valor Algunas cosas que dije no pensaba que las iba a decir Pero ya se dijeron Fue una reprensión para mí Me hallé No en la manera que pensaba Pero me hacía culpable de siempre estar clamando En vez de hablar Dios ayúdame de esta hora en adelante Que yo sea un siervo más consagrado No solamente ruego por mí mismo También ruego por ustedes Que así juntos Como el cuerpo de Cristo Llamados fuera del mundo Estamos haciendo los preparativos Para la tierra prometida Que Dios me conceda valor Para hablar el camino Y hacer claro el camino Para que ustedes no hierren en la senda Yo les diré Por la gracia de Dios Yo seguiré las pisadas sangrientas De aquel que fue antes que nosotros Y esta cruz consagrada llevaré Hasta que la muerte me libre Y entonces iré al hogar Donde una corona tendré Hay una corona para mí Padre te entregamos esto Nuestra consagración En el nombre de Jesucristo tu Hijo Amén Damos gracias a Dios por esto Lleven una vida consagrada Entréguense a la dulzura Y la humildad Caminen en el Espíritu Caminen, hablen Vístanse, actúen Como cristianos Humildes y dulces Ahora, no permitan Que esto falle La voz de Dios habla A través de la palabra Habla a través de dones Mientras viene un don Otro lo expresa Viene otro don Y expresa la misma cosa Ven, eso es exactamente Con la palabra Y con la hora Dios está con nosotros Cómo le agradecemos esto Ahora, con nuestros rostros inclinados Si nuestra hermana Nos puede dar el tono De Jesús El nombre adora Que te sirva de broquel Alma débil Perturbada Hallarás Asilo en él Solo Solo hagan eso Hablen la palabra Y digan su nombre Cantemos ahora Mientras somos Mientras somos despedidos Ahora, saludémonos De mano Y digamos Estaré orando por ti hermano Y tú ora por mí Ahora con nuestros rostros inclinados Cantemos este próximo verso Take the name of Jesus Precious name Precious name Precious name Precious name Oh how sweet Oh how sweet Oh above earth And joy of heaven With our heads bowed now And our hearts with it Con nuestros rostros inclinados Y también nuestros corazones With the realization That Jesus said Dándonos cuenta Que Jesús dijo He that hearth my words And believe On him That sent me Has everlasting life El que oye El que oye mis palabras Y creyere En el que me envió Tiene vida eterna And shall not come up in the judgment But as pass from death unto life Y no llegará al juicio Sino que ha pasado De muerte a vida Sabiendo que por la gracia de Dios Nosotros poseemos eso en nuestro ser Con esta consagración Con esta consagración A él En esta mañana Que nuestras vidas Cambiarán De este día en adelante Que seremos más positivos En nuestro modo de pensar Nos esforzaremos Por vivir En tal dulzura Y humildad Que creyendo Que lo que le hemos pedido A Dios Dios lo concederá A cada uno Y no hablaremos mal El uno del otro Ni de nadie Oraremos por nuestros enemigos Y los amaremos Haremos bien A aquellos Que nos hacen mal A nosotros Dios es el juez De quien está correcto Y quien no Con la A base de esto Y con nuestros rostros Inclinados Voy a pedirle A nuestro buen amigo El hermano Lee Bale Que él despida A la congregación En oración Hermano Bale El hermano Lee Bale El hermano Lee Bale